Bien, entonces ¿Pueden ver la pantalla? Sí Entonces, en el programa del curso Estamos y seguimos estando En el tema 4 Que va a culminar mañana Con dos prácticos adicionales ¿De acuerdo? Entonces, en el práctico de hoy Hay dos ejercicios Uno es un GLM mixto Con variable de respuesta binaria Con lo que son Bloques aleatorizados Bien Y el segundo Es un split plot Cuya variable de respuesta Tiene distribución beta Bien Es una proporción Que va a tener distribución beta ¿Me siguen? Esto es para reforzar la idea De que cualquier variable Tipo de variable de respuesta Se aplica a cual Se puede asociar Con cualquier tipo de diseño experimental Bien Entonces El teórico El práctico que vamos a hacer El práctico 8 Entonces quiero que carguen Que abran RStudio Definan como directorio de trabajo La carpeta De práctico 8 Y carguen el script Y me avisen Si alguien tiene algún problema Por favor Es el mismo protocolo De siempre ¿Alguien tiene problemas? No Bien Entonces como siempre En el script Están las tres primeras líneas Que Definen la cantidad de dígitos Que al menos a mí me gusta Ver Y el vector De paquetes Que vamos a necesitar En este práctico Entonces quiero que Generen ese vector Y con la línea siguiente Que dice L apply Los carguen Por favor Y me avisen Si alguien tiene dificultades Con estos puntos Con estos dos aspectos ¿Estamos? Sí ¿Alguien tiene problemas? No Bien Entonces El objetivo de este estudio Es estudiar La incidencia De parasitismo En venados Y esos venados Tienen diferente sexo Diferente tamaño Y diferente origen Son datos que provienen De España Los autores se llaman Vicente Y colaboradores Publicaron una revista Que se llama Parasitology Bien La proveniencia Entonces son datos Que vienen de Diferente proveniencia Ellos lo llamaron Esa proveniencia Farms O granjas ¿De acuerdo? ¿Se entiende el problema? Sí Se entiende Bien Entonces Quiero que importen Los datos Y generen DF1 ¿Estamos? ¿Sigo? Sí Bien Examinamos DF1 Siempre para ver Qué tipo de variables son En qué escala Esto es como Rutina Yo sugiero hacer esto No es obligatorio Pero sugiero Esta rutina Para ver Qué es lo que hay Para ver si hay alguna cosa Flagrante Si hay necesidad de conversión De variables Esas cosas ¿Me siguen? Bien Sí, sí Ok Entonces La variable sexo Que creo que estaba Como numérica ¿Me siguen? Cuando le importaron Bien La vamos a convertir En factor Y le vamos a poner Unas etiquetas Más interesantes Por ejemplo Por ejemplo El nombre de los sexos Labels Son etiquetas Entonces Si no le ponemos Ese comando Labels Que dice ahí Esa instrucción Dentro de ese comando Va a convertir Los ceros y unos En categorías Pero Va a seguir siendo Lo mismo Entonces Bueno Vamos a ponerle Una etiqueta Más reveladora Mejor aún sería Ponerle estas etiquetas En la hoja de cálculo Donde ustedes Entraron sus datos ¿Se entiende? Para no tener que hacer Esta conversión aquí ¿Estamos? Sí Ok ¿Alguien tiene dificultades? Sí Intuitivamente Mails Se asigna al cero Sí Porque están en orden ¿Cierto? Sí Ya Sí Muy bien Bien Después tenemos Una variable Que es el tamaño corporal Bien Y esa Y esa Variable Tamaño corporal La vamos a Vamos a generar Una nueva variable A estas alturas Creo que ya deben Entender esto Un momento Necesito poder escribir Y RStudio Aún no me deja Vamos a generar La variable Length Punto C Que va a ser La variable Length Original Puesta en media Cero Y desviación Estándar Uno ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Sí Muy bien No vamos a hacer El mismo Asunto Que hicimos otras veces De crear otro DataFrame Bueno porque hay una sola variable No No es gran diferencia Las podemos meter En el mismo DataFrame La llamamos diferente No hay ninguna razón De perder los datos Originales ¿De acuerdo? No cuesta nada Tener una nueva variable Una nueva columna Del DataFrame ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Bien Entonces Allí hacemos un summary Y nos debe Sí ¿Ven esto? En el summary Sí Bien Donde dice Farm Nos dan el número De datos Tenemos Los datos A una escala individual ¿No? Para cada venado Entonces tenemos datos Ahí Farm Nos dice Para algunas granjas Nos dice Cuántos datos Hay para algunas granjas Nos dice Cuántos datos Hay para La categoría machos Y cuántos datos Hay para hembras ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí Tengo menos información ¿Qué? Sí Porque lo tenemos Como carácter Bueno Entonces conviértala En factor Entonces Conviertala en factor Y para eso escriben DF1 Pesos Farm Igual As Punto Factor DF1 Pesos Farm Chao Y ahora Si hagan el summary ¿Me siguen? Ahí sale bien Sí, vale Ok Entonces CHR Significa que Bueno R interpretó Que es un carácter Bueno Es verdad Son caracteres Son letras La granja MO La granja CB La granja QM La granja Otras Bueno Pero para nosotros Significa otra cosa Específica Bueno Podemos hacerlo bien ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Estamos contentos? Bien La variable Tamaño corporal Estandardizada Obviamente tiene Medias cero Cosa grande No hay ningún Misterio La variable Respuesta Aquí está denotada Como Eservi Son Es el nombre Del parásito Yo no sé nada De parásito ¿Hay alguien Alguien que sepa De parásitos De mamíferos Aquí o no? Que nos diga algo Yo algo Pero Bueno Creo que son Enmátodos O un gusano De algún tipo Me alcanza Con eso ¿Estamos? Todo asqueroso Igual Sí Exactamente Estoy de acuerdo El principal Atributo De los gusanos Parásitos Son asquerosos Exactamente Entonces Quiero que observen Esta variable Amigos Para eso se las pongo Aquí Ven Hay Por lo menos 25% De ceros ¿Lo ven? Sí ¿O no? Sí Bueno En el tercer cuartil Llegan A valores Iguales A 36 Y el máximo Es 2.187 Una cantidad Absolutamente Colosal ¿Me siguen? Hay Al menos Un valor Extremo Absolutamente Gigantesco Y diferente Del resto ¿Estamos? Sí ¿Sí o no? Sí Sí Ok He aquí un histograma Bueno aquí está Ese valor 2.187 Está aquí No me acuerdo Si les pongo Bueno No les puse ¿Pudieron obtener Este histograma? Creo que puse Los códigos ahí Pero no en la diapositiva Sí Se pudo Bueno No sirve para nada Este histograma No permite ver nada Claro Sí ¿Por qué? Porque Hay muchos ceros Y hay un valor Tan extremo Que absolutamente Destruye el resto Bien Entonces Este comando Que está aquí Que estoy señalando En la pantalla DF1 Pesos Servi Igual igual cero Eso hace una pregunta ¿Es cierto? La pregunta es ¿Es cada una De las filas De esa De esa Variable Igual a cero Sí o no Eso solo puede ser Verdadero o falso ¿Me siguen? Sí Sí Bueno Hay 292 casos En que es verdadero 534 Que es falso Bueno Si lo dividimos Por el número De filas Del data frame Podemos calcular Proporciones ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Sí Ok Eso lo hicimos antes Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a Déjenme sacar esto del medio Al menos para mí Lo que Bueno Lo que vamos a hacer Es que vamos a Crear Una variable de respuesta Que es binaria ¿Bien? Vamos a modelar Esa Esos parásitos La cantidad El número de parásitos Por cada individuo Por cada venado Lo vamos a modelar En forma binaria ¿Por qué? Porque hay muchos ceros Y es imposible Modelar ese valor extremo Absolutamente colosal Entonces Incidencia Una forma cruda Tal vez haya mejores De modelar incidencia Sería a través de Una variable binaria ¿Me siguen? Sí Sí Bien Escuchen aquí Esto que estoy preguntando aquí Solo puede tener Dos respuestas O es verdadero O es falso Es Es para cada fila De esa De esa variable Es Ese valor Mayor Que cero Eso es Verdadero Es esa afirmación Verdadera O es esa afirmación Falsa ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí Entonces Si la densidad De parásito Es mayor que cero Vamos a asignarle Un valor igual a uno Si es falsa Le vamos a asignar Un valor igual a cero ¿Me siguen? Sí Bien Entonces Eso debe crear Una variable Que se llama En nuestro mismo DataFrame Que se llama PressApps Presencia Ausencia Si quieren ¿De acuerdo? Sí Sí, Pablo ¿Lo hizo? Sí Sí, lo hizo ¿Cómo lo verifican? ¿Cómo verifican Que tiene una nueva variable? No, no, no Amigo Te estás yendo muy lejos Puedes ir Al Environment Arriba a la derecha Mirar el DataFrame De F1 Y ver si aparece Una nueva variable O Puedes pedir un Summary De ese DataFrame A ver qué te dice Bien, muy bien ¿De acuerdo? Cuando hagan una cosa Siempre verifiquen Paso a paso ¿Estamos? Porque si no El paso 246 Hay un error Que podrían haber Corregido En el paso 3 Bien Como usted O cuando ustedes Cocinan Después de añadir Un nuevo ingrediente Prueban Para ver si Los resultados Son los esperados Antes de seguir ¿Estamos? Bárbaro Bien Ok Entonces Lo que queremos Es contar Individuos De cada sexo Contar presencias Ausencias Por granja Bien Entonces Con esto Perdón Esta primera instrucción Cuenta Las presencias Ausencias Hace una tabla ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Sí Sí Bien Esta segunda instrucción Hace una tabla También Del número de valores Por sexo Por granja ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo primero Que ven en esa? No me acuerdo Una columna Una columna Con las granjas Y una columna Para masculinos Y familia Bien ¿Hay datos De individuos De ambos sexos En todas las granjas? No Hay algunas Que tienen Cero No ¿Tienen todas las granjas La misma cantidad De individuos? No No Hay groseras Disparidades ¿No? Sí Bueno Eso es un set De datos desbalanceados Para estas dos variables Explicativas Categóricas ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Recuerde Sí Bien La siguiente instrucción Va Está yendo paso a paso Mira Cómo están distribuidas Las presencias Y ausencias Por sexo Y por granja ¿Estamos? Todavía más dispara Todavía más dispara Bueno ¿De acuerdo? Entonces No tenemos Para ajustar Un GLM Binario Ustedes tienen que tener Si lo pueden hacer Por granja Deberían tener Tanto presencias Como ausencias Para lograr establecer Por granja Una relación Con el tamaño corporal ¿Verdad? Sí Si para una granja Solo tienen presencias Bueno ¿Cómo van a establecer Una relación Entre la presencia Y ausencia Con el tamaño corporal? No pueden ¿De acuerdo? ¿Me siguen o no? Sí Sí Claro Bien Ok Esto les va a permitir Contar cuántas granjas Tienen en total ¿Cuántas tienen? 24 24 granjas Bien ¿Y cuántos datos Por granja? Bueno Eso Averiguen ustedes Cómo hacer Entonces Vamos a hacer Unos gráficos Aquí Que aquí están Los códigos Vamos a graficar Con este DataFrame Con estas variables Nadie tiene problemas A esta altura Con esto ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro John Jeter ¿Todo el mundo entiende Qué significa? Sí Sí Te corre un poquito Los puntos Sí, exacto Son puntos Y los desplaza Fíjense Height 0,05 Los desplaza Un poquito Verticalmente ¿Me siguen? Sí Bueno Este My Team Es un error Olvídenlo Considerenlo Que no existe Borren ese pedazo Si lo tienen ¿Pudieron obtener Este gráfico? Sí Bien Ok, mejor Luego dice Entonces Nuestra variable Las variables Que estamos graficando Aquí son Que están en este gráfico Son obviamente El tamaño corporal Estandarizado La presencia Ausencia Ceros y unos Y los sexos ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí Bien Entonces Una pregunta ¿Usar StatSmooth O ShunSmooth Es lo mismo? Creo que sí Lo puedes verificar tú Cambiando Jumps En lugar de StatSmooth Poniendo Jumps Smooth Creo que es lo mismo Creo que sí Bien Hablo Disculpa En esta figura ¿Cuál es el valor Interpretativo De las curvas Que me dirás Si solamente Tengo valores De presencia Ausencia Es esencial Ya te lo voy a dar Es esencial En ausencia De estas curvas Traten de imaginarse Estos en estas curvas Tienen una nube De puntos En El valor 1 Perdón Una nube de puntos En el valor 1 ¿Verdad? Es el valor De la variable Que estamos modelando En el eje vertical Y otra nube de puntos En el valor 0 Nada más ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí Sí Si quieren convencerse Si quieren convencerse Eliminen esto Stat Smooth Bla bla Eliminenlo Y van a ver Que obtienen Nada O casi Nada ¿De acuerdo? ¿O no? Sí Bien Entonces El stat Smooth O jump Smooth Es esencial Entonces Le estamos diciendo Method Igual O sea Porque puede ajustar Una curva suavizada De muchas maneras Bueno Yo quiero que emplee Un método estadístico No una curva suavizada Cualquiera Entonces Para eso Le tengo que poner Method Igual GLM Y Esa otra palabra mágica Method Punto Arc Los argumentos Del método Le tengo que decir Que quiero Family Igual Binomial O binomial Como quieran ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ya hicimos esto antes ¿Qué significará Este SE Igual True El error estándar ¿El error estándar De quién? De esa Curva De la recta Exactamente De la curva Sí, sí Curva esa Con el error estándar Exactamente Esa es esa banda gris Que tienen ahí ¿Me siguen? Sí Bien Sí Ok No es imprescindible ahora Pero es lo que saben Qué significan Y este AES Color Sex AES Significa Esthetic Attributes Atributos Estéticos Color Sex Entonces fíjense Que le da una curva Con colores separados Para los sexos ¿Estamos? Perfecto ¿Sí o no? Sí 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 ¿Se entendió Carolina? El valor De estas curvas Sin estas curvas No puedes interpretar nada No puedes imaginarte Si hay una relación Entre la variable de respuesta Y esa variable explicativa No tienes cómo Porque esa variable de respuesta Es binaria Entonces hay nubes de puntos a ceros Y otra nube de puntos a uno Nada más ¿Se entiende? Sí Carolina ¿Sí? Sí Bien Y el resto del código Creo que ya lo han visto 130.000 veces No preciso decir mucho más ¿Verdad? Etiquetas El texto De las etiquetas De los ejes El tamaño ¿De acuerdo? Sí Sí ¿De acuerdo? ¿Todos? Sí, Pablo Bien Entonces Amigos Rápido ¿Qué concluimos de este gráfico? ¿Hay relación entre las variables explicativas? ¿Entre la variable explicativa Y la variable de respuesta? Sí Creo que sí Sí, bueno Sugerido por esa recta Si no, no hay cómo Bien ¿Es esa relación igual De acuerdo a la variable Explicativa Categórica sexo? No 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 es igual Bien Si hubiera sido igual Serían curvas paralelas ¿Verdad? Claramente Sí Claro Bien Bueno, eso es lo que tienen que saber Bien ¿Y de qué me sirve eso? Ya un segundo ¿De qué me sirve eso? Para ver si hay interacción Bueno Para sugerirme la posibilidad De incorporar la interacción En el modelo Sí, que hay interacción Al cuarto Bien Ok ¿Qué Carolina? No Soy yo, María Pablo ¿Cómo ¿Cómo decimos realmente Que existe efecto Cuando estás siguiendo Una curva lógica? O sea Yo cuando pienso en efecto Me imagino una recta Y veo que Bueno Hay una tendencia Positiva o negativa Y acá sabemos que la curva Sube Va a ser sigmoide Sí Claro Entonces Nada Como que siempre No Lo que pasa es que Yo te muestro datos Donde hay efectos Para que El ajuste del modelo Tenga una interpretación Y un interés En el contexto De recursos Pero si tú tuvieras Una variable aquí Explicativa numérica ¿Ya? Que no tuviera efecto Sí Que no tuviera Ningún grado De asociación Con la variable de respuesta En escala Logit O en la que quieras Eso te daría Eso te daría Una cosa plana aquí Bien Listo O apenas curva Una curvilinearidad Tan minúscula Que te dice Bueno Eso es A todos los efectos prácticos Plano O sea No hay relación Listo Entonces No fuerza Esa sigmoidea No para nada Para nada Si El poner esta instrucción aquí Method GLM Family Binomial Para forzar una relación Estaríamos obteniendo Resultados espurios En muchos casos Bien Bien ¿Se entiende? Sí Sí Me he confundido por ahí La forma natural De la sigmoidea Pero sí Sí, claro Esta sigmoidea Se obtiene Porque se estima A ver ¿Qué es lo que hace G.G. Plot? Estima Una recta Perdón Si estima una recta En escala Logit Para los machos Interceptos y pendientes Y una recta En escala Logit Para las hembras Hace la inversión De la función De enlace Logit Y obtiene Esa curva sigmoidea Eso lo hace él En sus tripas Nosotros no tenemos Los estimados De los parámetros Pero es lo que tiene Que hacer Para poder hacer Este dibujo Bien Y Ya que estamos Viendo esto Que está en escala De la respuesta Pregunto Cuando tenés Los coeficientes En el summary Del modelo Que están en escala Logit Claro En este caso Logit La magnitud Que tienen Diferente Los coeficientes ¿Es realmente Comparable? Porque en escala Logit Quizás Los cambios Son distintos O sea Por ahí Sí Ok Aguántame No quiero Responderte ahora Porque eso se refiere Trata De repreguntarme Cuando tengamos Un modelo Por ahora Por ahora No estamos ahí ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Hasta aquí Sí Sí Bien Nada nuevo Hasta ahora No Bien Entonces Fíjense Podemos hacer Este gráfico Ahora Separando Simplemente poniendo Facet Grid Separando los machos De las hembras En dos paneles Diferentes ¿De acuerdo? ¿Acaso sea más Más fácil De interpretar Para algunos? Bien ¿Me siguen? Sí 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 Entonces El modelo Ajustar Entonces Como efectos fijos Vamos a considerar Estos Los efectos puros Del sexo Obviamente Hay A quien no sepa Hay dimorfismo sexual De tamaños En los venados Los machos son más grandes Y la variable Que realmente nos importa Es el El tamaño Y como efectos aleatorios Vamos a considerar Las granjas ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre Alguna razón De por qué yo Arbitrariamente Hasta el punto Sin justificarlo Estoy proponiendo Utilizar granjas O farm Como efecto aleatorio Porque Cada granjero Le da la comida Que quiera Para absorber La variable No es Cada granja Tiene distintas Condiciones ambientales También Bien Todas esas son verdad O potencialmente verdad No tengo ni idea Si los granjeros Alimentan estos venados Sospecho que solamente Los tienen ahí Pero no importa Me da igual ¿Y por qué no me interesa La granja? ¿Qué qué? Porque tampoco Me interesa la granja Así como Tampoco te interesa Tampoco te interesa La granja Y tú sabes Que las granjas Tienes conocimiento previo Que son diferentes ¿De acuerdo? En que hay Un conjunto De condiciones Déjame llamarla Ambientales Que son diferentes Entre las granjas Pero similares Para todos los individuos Que viven dentro de una ¿Me siguen? Sí Entonces Esto no es un experimento Diseñado En el sentido De que Se decidieron ¿Cuáles eran? Las granjas Se muestran Se seleccionaron Al azar Granjas Entre las que existen En el centro de España Estas ¿Verdad? Y luego se metieron Los venados adentro Las granjas Ya existían ¿De acuerdo? Esto no es un experimento Diseñado En ese sentido ¿Me siguen? Pero los mismos Principios Se aplican Entonces vamos a Entonces las granjas Van a funcionar aquí Como Un bloque Una variable de bloqueo Que va a agrupar A todos los venados De ambos sexos Que están Dentro de una granja Como entidades Similares Y no Probablemente No completamente Independientes ¿Me siguen? Pablo Otra razón Para Ya va, ya va Joaquín Pero antes de poner Otra razón Ese punto ¿Me lo entendieron? Se entiende Bárbaro Sí, se entiende Ok Joaquín ahora Otra razón Para incorporar El farm Como efecto aleatorio Es que los individuos De una misma farm Se pueden contagiar Los parásitos Entre sí Porque están en el mismo lugar O sea Espacialmente Están agregados Entonces Están correlacionados Entonces Denota Incluir el efecto aleatorio Denota también La estructura De los datos O el diseño Del muestreo Cierto Cierto Bueno Aunque es un poco aventurado O sea Lo que dice Joaquín Es potencialmente verdad No tengo la menor idea Si Yo que sé Son granjas pequeñas O gigantescas Si los animales Están agregados O no Eso no lo sé Entonces Si detectamos Un efecto farm Relevante Eso no me dice Por qué Eso es así Pero me da una pista Para estudiarlo ulteriormente ¿Me siguen? Sí, sí Es superficial Lo que estoy haciendo En algún sentido ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí ¿Pero basta con colocar Que sea anidado Para hacerse cargo De la dependencia De los datos? No Aquí no estamos anidando nada Aquí estamos solo diciendo Que granjas Tienen efecto Es una variable Explicativa Numérica Perdón Es una variable Explicativa Categórica Que vamos a modelar Como efectos aleatorios Aguántame un segundo Ok Pero sí Eso basta Para indicarle Que los individuos Provenientes De una misma granja Tienen algún grado De relación entre sí Sí No son estadísticamente Independientes Eso basta No estoy diciendo Cómo No son independientes Pero digo No son independientes ¿Te entiendes? Sí Pablo Una consulta En este caso Cuando se puede hacer Una selección De modelos Y Si el efecto aleatorio No es significativo ¿Se puede excluirlo? Porque no está En el diseño O En este caso Aunque no esté O sea Es parte del diseño A ver Si tú sabes Y tienes conocimiento Que las granjas Son heterogéneas Y que dicha heterogeneidad Podría tener relación Con el tamaño De los venados O con la incidencia Del parasitismo Entonces Incluyes Farm Como efecto aleatorio ¿Bien? Y si sabes Que los animales De una granja Son más probablemente Similares Que animales De granjas Diferentes Incluyes Farm Como efecto aleatorio Y Este Eso te permite Tomar en cuenta Algún Una fracción O una parte No sé cuánta Pero una fracción De la variabilidad De la variable Respuesta Entonces No haces Selección de modelos Y después Ah Pues el gran Farm No parece importante Para empezar La variable Farm Que vamos a modelar Como efecto aleatorio ¿Me sigues? Sí, sí No hay test estadísticos No hay significancias Estadísticas Para los efectos aleatorios No, no, no Hay solo Una varianza Estimar ¿Me sigues? Sí, sí Entonces Si esa es la estructura De tus datos Bueno Esa es la estructura De tus datos Y tomaste la decisión De incluir Farm Porque tienes Conocimiento previo De eso Todo eso Todo eso Que ya mencioné Entonces Ahí incluyes Farm Como al menos Intercepto aleatorio ¿Me sigues? Sí, sí Entonces no hay selección De modelos No hay bla bla Aquí con eso ¿Estamos? Perfecto Bien Entonces Vamos a utilizar La distribución binomial Para nuestra variable De respuesta binaria Y la función De la se va a ser Logit ¿Estamos de acuerdo Todos? ¿Hasta ahí? Sí Sí Entonces Muy bien Entonces Esa variable Logit Esa variable Tamaño corporal La vamos a incorporar Aquí En letras griegas Beta cero Es el intercepto Global o poblacional Y beta uno Es la pendiente Global o poblacional Que relaciona Length Tamaño corporal Con el logit De pi ¿Estamos de acuerdo Hasta ahí? Sí Sí Es un GLM Como cualquiera Que hayamos ajustado Hasta ahora ¿Estamos bien Hasta ahí? Sí Bien Entonces Lo que estoy diciendo Aquí es que Dado que ya Vamos a modelar Farm Con efecto aleatorio Obligatoriamente Vamos a incluir Interceptos aleatorios Entonces Ese B0I I es para las granjas Cada granja Es ¿Cuánto se desplaza Cada granja Del intercepto Poblacional? ¿Me explico? Algunas van a estar Por encima Del cero Otras van a estar Por debajo del cero Es el shift Ese Ese diferencial ¿Me siguen? Sí Sí Bien Eso es obligatorio Es eso Lo que define Los efectos aleatorios Ese intercepto aleatorio ¿Estamos? Bien Sí ¿Estamos todos? Bien Y además Vamos a considerar La posibilidad Repito Posibilidad Bien De incluir Además de interceptos aleatorios Que sí son obligatorios Para definir Este diseño Tipo en bloques Existe la posibilidad De incluir Pendientes aleatorios Es decir ¿Cuánto se desplaza La pendiente estimable En cada granja De la pendiente poblacional Que es beta 1 ¿Me siguen? Ese es shift Ahora para las pendientes ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Todas estas cosas Que se suman Fíjense Ocurren en el espacio O escala de la función de enlace Estamos sumando Los efectos fijos Y los aleatorios En el espacio O escala de la función de enlace ¿Se entiende? Sí Sí ¿Alguien tiene dificultades Con esto? No Bien Entonces Los efectos aleatorios Van a ser Granjas Perdón Los efectos aleatorios Van a ser definidos Perdón Con respecto a la variable Categórica granja Y van a ser O pueden ser El intercepto Los diferenciales de intercepto Y los diferenciales de pendiente ¿Me siguen? Uno para cada granja ¿Estamos bien? Bien Entonces esto Para complicarnos la vida Un poquito Acaso Volker Lean el capítulo de Volker De 2015 Llama a estos ¿Qué es Volker o de Fox? Pablo Volker es el autor Y el Y el Uno de los editores Del libro Es Gordon Fox Ok Y hay otro Hay Creo que una mujer Que tiene apellido mexicano Me parece a mí No sé bien No me acuerdo Me acuerdo de Gordon Fox Porque es fácil de recordar Entonces El capítulo de Volker De 2015 Del libro Ecological Statistics Está en ese libro Editado por Gordon Fox Y otros Yo me acuerdo de Fox Bien Entonces Vamos a estimar Interceptos Vamos a estimar Efectos aleatorios Que contienen Interceptos Aleatorios Y pendientes aleatorios ¿Estamos de acuerdo? Sí Cada uno de ellos Con distribución normal ¿Me siguen? Como siempre habíamos dicho ¿Se acuerdan? Con una varianza De los interceptos Aleatorios A estimar Y una varianza De las pendientes Aleatorios A estimar ¿Me siguen? Pablo A mí no me queda en claro ¿Por qué Estimás una pendiente Aleatorios ¿Cuál es tu Fundamento Perdón por decir Biológico Pero biológico O del sistema O por qué O estadístico Bueno Es una opción No es una obligación Entonces Puede darme Alguna información Relevante Puedo interpretarlo De alguna manera Interesante Quiero Quiero investigarlo No tengo ninguna Sólida justificación Estadística Para decirte ¿Por qué Debes incluir Pendientes aleatorios? Sí tengo una sólida Justificación estadística Para decirte Que tienes la obligación De incluir Interceptos aleatorios Bien Entonces es más Exploratorio esto Después Y hay un poco De eso Hay un poco de eso Bien Pero los interceptos Aleatorios No es una opción De explorar A ver qué da No, eso no No es discutible Sí, sí, entiendo eso Bien Entonces Si recuerdan Cuando estimamos En el problema Del desarrollo Larval ¿Recuerdan? De la temperatura Estimamos interceptos Y pendientes aleatorios Que tiene una correlación Bueno Estoy indicando Que en el fondo Lo que hace la máquina Es que estima Utiliza una distribución Normal multivariada Porque ambos Componentes Interceptos Y pendientes aleatorios Van a tener una Covariación O correlación Estoy nada más Haciéndolo explícito Pero ustedes no tienen Que escribir esto Ni saber esto Solo lo estoy haciendo Explícito Por razones Probablemente pedagógicas Pablo Cuando incorporas La pendiente Como efecto aleatorio En realidad No es un efecto Aleatorio de farm Es un efecto Aleatorio De la variable Lens No Primero No incorporo El efecto aleatorio De la pendiente El efecto aleatorio Está asociado a farm A la variable Explicativa Categórica Punto Entonces Lo que estoy considerando Es Si las pendientes Que Los beta 1 Que en escala logit Relacionan La variable Lens Con La presencia Ausencia De parásitos Si eso Varía o no Entre Granjas ¿Me siguen? Diferencias de pendientes Por eso estoy moviendo Mi mano así ¿Se entiende? Perdón Debería ser Diferencias de pendientes ¿Me siguen? Claro Sí 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 Entonces Diferencias de pendientes Es esto Estoy Esta es la pendiente Poblacional No Esta es la pendiente Poblacional Y entonces Bueno Voy a tener Diferenciales Dependientes En escala logit ¿Sí? Este Dependiendo de la granja No del individuo ¿De acuerdo? Ok Sí Pablo No, pero ¿Puedes decir algo? A ver si lo Puedes Me entendí No sé si en el ejemplo De las escuelas Por ejemplo Yo me lo había imaginado Como Si cada escuela Si el nivel de base De la ciencia matemática En cada escuela Como que Nos da Como Las diferencias de intercepto Como un nivel de base Distinto Sí Un punto de parte Distinto Sí Sí Pero si de ahí El ritmo Al cual aprenden los chicos Por ejemplo Es el mismo para todos No habría diferencias Dependientes Sí Pero si Si cada escuela Si el nivel de conocimiento De los niños De cada escuela Influye en el ritmo Al cual aprenden después ¿Habrían diferencias Dependientes también? Sí Algo así Algo así Pero entonces Hay que pensarlo En cada problema Por supuesto La estadística Es la misma La interpretación Obviamente Es específico De cada problema Del contexto Y eso es una De las razones A mi Opinión personal Por lo cual Este tipo de cursos Es más interesante Que los de un científico Que un matemático Porque los matemáticos Hacen todo O hacen La mayor parte De los matemáticos En general Lo que hacen Es que Abstraen todo Del contexto Para ir A la esencia Del objeto matemático Y a nosotros Lo que nos importa Sobre todo Es el contexto Porque es ahí Donde podemos Interpretar la estadística Bien Entonces Si ustedes Un día Dan un curso De estadística Bueno No van a poner Ejemplos ridículos Como ponen Los matemáticos Sino van a poner Ejemplos Que se acerque Al interés De las personas A quien quieren Enseñarle Lo que le están Enseñando Y van a interpretar Los resultados Diferencias de media Diferencias de pendiente Logit Blablabla Lo que quieran En el contexto Que motivó El ejemplo Que ustedes Están empleando Para transmitir Las ideas Eso lo hace Un científico No un matemático O no mucho O no la mayor parte De los matemáticos ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Sí Entiendo Entonces le estoy Poniendo la responsabilidad De enseñar Seriamente y bien La estadística A los científicos O a los agrónomos Facultades de agrónomía No son matemáticos Los que enseñan Estas cosas Son agrónomos Creo que por eso Los agrónomos Saben más Estadística en general Que los científicos Bien Entonces Estos diseños Aleatorios Perdón Estos efectos aleatorios Estos efectos aleatorios Con respecto A la variable Explicativa Categórica Farm Corresponde A bloques Aleatorizados Además Estamos considerando La posibilidad De incluir Posibilidad De incluir O no La pendiente Aleatoria ¿Se entiende? Sí Ok Entonces Yo no veo eso Pablo O sea No entiendo Por qué son bloques Son bloques Son bloques Son bloques Porque Estamos utilizando En la jerga De lo que dije En la mañana En Estamos utilizando Una variable Explicativa Categórica Farm Para Formar Subpoblaciones Relativamente Homogéneas De individuos De venados En este caso Y diferentes De otras Subpoblaciones Relativamente Homogéneas Para otro Nivel De farm Ok Ok O sea Que lo que veníamos Haciendo Más o menos También eran Bloques Aleatorizados Ya va ¿En dónde? ¿En cuándo? Porque hemos hecho Muchas cosas Aún hasta ahora En la práctica El ayer Por ejemplo Sí, claro El ejemplo De los conejos El ejemplo De los conejos Era un ejemplo De bloques Aleatorizados Y el otro ejemplo También El ejemplo De los conejos Era un diseño Experimental ¿No? Se seleccionaron Las camadas Entre muchas camadas Posibles Se asignaron Los conejos De cada camada A las diferentes dietas Sí, ese es un experimento Diseñado ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Genial El otro problema El otro problema El de las temperaturas La duración Del desarrollo Larval En función De la temperatura Bueno Obviamente Ese no es un experimento Diseñado ¿No? No, más vale Bueno Si pudiéramos Lo haríamos Pero no podemos Pero lo que sí sabemos Es que los datos Que pertenecen A una especie A esa variable Categórica Que se llama Especie En ese segundo problema Forman una Subpoblación De valores Probablemente Más homogéneos Entre sí Que los valores De otra Subpoblación De otra especie Entonces Lo que ajustamos Es equivalente A un diseño En bloque De autorizados Aún para eso Que no era un experimento ¿Se entiende? Sí, muy bien Ok En este primer modelo Que estoy sugiriendo Aquí M1 ¿Qué estamos ajustando ahí? Cuéntenme A ver si me Entonces yo tomo agua ¿Quién me explica? ¿Nadie? Presencia De Aves La variable de respuesta Es esta ¿No? Presencia Ausencia Sí ¿En función de qué? Con la interacción Entre sí Y el tamaño Sí ¿Esos son efectos fijos O aleatorios? Fijos Fijos Bien Más ¿Y lo siguiente qué es? El efecto aleatorio De la granja Bien Ahí se está ajustando Interceptos O interceptos Y pendientes ¿O qué? Como efecto aleatorio Solo interceptos Interceptos Correcto Bien Ese es el modelo M1 Córranlo Pablo Mientras lo corre Lo corremos La guisada Te consulto Si vos decías Por ejemplo Que sabías que La longitud O sea que El sexo también Estaba ligado a la longitud ¿No? Como he dicho Más grandes Eran las hembras Por ejemplo En este caso ¿No estaría mal Esa interacción? Porque Digo Pensando No sé si me explico ¿No? No Bien Si vos sabés De antemano Que las hembras Son más grandes Por ejemplo Que los machos Y vos establecés Una relación Entre eso Y en el modelo Lo pones Como una interacción No es O sea Puede que Exacto Bien Probablemente no Porque El dimorfismo sexual Además de tamaño Bueno Hay otras diferencias Asociadas al sexo Es decir El aumento Déjame A ver Déjame De nuevo Posponer esto Hasta cuando Interpretemos Los resultados ¿De acuerdo? Y ahí me haces De nuevo La pregunta Sí, sí, sí Tranquilo Claro Entonces El modelo M1 Y aquí estoy Ajustando Proponiendo ajustar El modelo M2 ¿Qué tiene El modelo M2 Amigos? Palabras ¿Qué variables Se ajustan Como efectos fijos? El tamaño La interacción Entre el sexo Y el tamaño Y como aleatorio Agrega también El tamaño Exacto Entonces estamos viendo El tamaño Es lo que relaciona Esa variable Leng C Es lo que relaciona El tamaño Del individuo Con la incidencia Del parasitismo La probabilidad De que esté parasitado ¿Me siguen? Sí Y lo que estamos viendo Es Si esos diferenciales De interceptos Varían Que ocurren Entre granjas Bueno ¿Son importantes o no? Es lo que queremos evaluar ¿Me siguen? Dependientes Perdón Dependientes Disculpen Dependientes Pendientes ¿Estamos? Claro Como pones ahí La longitud estandarizada Con la granja Ahí pasa de ser intercepto A ser pendiente ¿No? No, 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 no Es pendiente Solo que yo lo mencioné Me perdí un montón Bueno Voy para atrás Voy para atrás Este uno Aquí En los interceptos En la parte de efectos aleatorios De este GLM mixto Déjenme explicar Este uno Indica que queremos Ajustar interceptos aleatorios Con respecto A la variable explicativa Categórica Farm Que estamos modelando Como efectos aleatorios ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí Sí Bien Ok Entonces Le estamos sumando Aquí le estamos poniendo LENXC Que es una variable explicativa ¿De qué tipo? ¿Numérica o categórica? Numérica Bien Bien Ok Entonces Esta es la forma de indicar Que yo quiero Que en este modelo M2 Mis efectos aleatorios Contengan interceptos aleatorios Y pendientes aleatorios Con respecto a esta variable No cualquier otra Porque yo podría tener otras Y que eso Los ajuste Por granja Eso me va a permitir Obtener Diferenciales de interceptos Y diferenciales de pendientes Con respecto a esa variable LENXC Por granja ¿Estamos claros ahora? Ahí entendí Bárbara, gracias Los demás ¿Estamos? Yo a mí Sí Solamente a mí me cuesta Como entender Pero yo creo que A medida que vaya viendo El modelo de ver Cómo puede estar Como efecto fijo Y efecto aleatorio La variable LENXC Cuando quisiera Controlarla de una forma Pero a la misma vez Me interesa como efecto fijo Es No, no LENXC tú no la quieres No, no LENXC tú no la quieres controlar No, no Lo que estás controlando Aquí de alguna manera Es El efecto de FARM Sobre la incidencia De parasitismo Eso es lo que estás controlando Ahora Lo que está diciendo Es que lo que puede variar Entre las granjas Entre los FARM Es El nivel de base De LOGIT Perdón Sí, el nivel de base De LOGIT O sea, el intercepto ¿Bien? O algo que haga Que Cambios En el tamaño No tengan El mismo efecto En las diferentes granjas Que en algún lugar O sea, mayor Que en otro sea peor Bien Creo que entendí Bien Ahora creo que Lo voy a ver más adelante Espero Bien Una pregunta Que me sucede De la pregunta De mi compañero Es que No la estamos modelando Como variable aleatoria No, no ¿Qué es variable aleatoria? ¿Qué es lo que Ahí está Ahí algo mal Ahí Vamos a hablar bien ¿Qué es lo que No estamos modelando Como variable aleatoria? ¿Qué es lo que No estamos Bueno, ok Habla tú entonces Nada No estamos modelando Nada como efecto Ale Por supuesto que sí Farm Es la variable Explicativa Categórica Todo lo que se modele Como efecto aleatorio Es una variable Explicativa Categórica Punto Eso define Los grupos En este caso Granjas Para los cuales Vamos a obtener Estimados De efectos aleatorios Esa es la variable Que estamos modelando Como efecto aleatorio No es que farm Sea una variable aleatoria No lo es Si farm Fuera una variable aleatoria Tendría asociada Una función De distribución De probabilidades Y no la tiene ¿Me siguen? Yo por ejemplo Yo ahora Pero no pongamos Unas preguntas Encima de la otra Porque si no Tenemos 26 diálogos Y nunca nos entendemos Ese punto ¿Se entendió? Sí Sí Entonces Esa variable Explicativa Categórica Que no Farm Que no es una variable aleatoria Es una variable Que estamos modelando En el contexto De este modelo Como un efecto aleatorio Disculpen si soy fastidioso Con la expresión Entonces Lo que estamos considerando Es que puede tener En el modelo M1 Solo Intercept Solo Diferenciales de interceptos O sea Que el valor Del logit Cuando el length Vale cero Puede ser más grande O más bajo Dependiendo de la granja Ya veremos Qué significa eso ¿Se entendió? Eso hace el modelo M1 Nada más Por eso tiene el 1 Adelante del faro Claro Y no Ahí lo entendí ahora Ahora entendí Y al otro Es como que al 1 Le estoy sumando Las diferencias Bueno Ahora voy con el otro Pero vamos por partes Vamos por partes Vamos por partes ¿Se entendió ese aspecto Sobre el modelo M1 Que acabo de explicar? Sí ¿Todos? Sí Sí Ok El modelo M2 Además de interceptos aleatorios Bien Además de interceptos aleatorios Estamos considerando Pendientes aleatorios Con respecto a qué variable Con respecto a la variable length Y eso va a calcular Diferenciales de pendientes Esta es la relación poblacional ¿De acuerdo? Esto sería tan fácil Si pudiera tener una pizarra Esta es la relación poblacional Voy a calcular En escala Logit Diferenciales de pendientes Por eso estoy mostrando esto Con diferentes inclinaciones Uno para cada granja ¿Eso qué me diría? Eso me diría Que el efecto De cambiar Una unidad En la variable length Si las pendientes Son distintas Entre granjas ¿Bien? Ese efecto Tiene un impacto Diferente Sobre la incidencia De parasitismo Entre granjas ¿Me siguen? Sí Sí ¿Todos? Sí Ok Entonces Lo que tenemos que incluir Obligatoriamente Es el intercepto aleatorio Obligatoriamente Lo que es opcional Y posible Y está En mi derecho A hacerlo o no ¿Bien? No es una obligación Es una opción Es además De intercepto aleatorio Que eso es lo que Define los bloques Son los interceptos Y solo los interceptos Lo que define Esos bloques Si además De interceptos Se pueden O se justifica Incluir Las pendientes Aleatorias Por granja ¿Se entiende? Se entiende Sí Sí Ok Bueno Entonces tenemos Dos modelos Potenciales Entonces no sabemos Cuál Tenemos que optar Y es lo siguiente Que le quiero explicar Entonces hay que comparar Este es el summary De M1 Bueno vamos a leer Los summaries Entonces ¿Pueden obtener esto? Sí Bien Sí La interpretación Poetas Y poetizas Hay una parte Asociada con efectos Fijos Y una parte Asociada con efectos Aleatorios ¿Estamos de acuerdo? Sí Muy bien La parte Asociada con efectos Fijos Bueno casi No voy a decir Nada aquí Sexo es una variable Categórica Por supuesto ¿Cuál es el nivel De referencia? Machos Machos Entonces Este Males O machos Da igual 0.93 Es el logit De pi De la probabilidad De incidencia De parasitismo Para ¿Qué grupo? Los machos Los machos Bien Entonces Si yo quiero calcular Entonces 0.62 Es un diferencial De interceptos ¿Verdad? Sí 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 Bien Ok ¿Es ese diferencial De interceptos Estadísticamente significativo? Sí No Sí Ahí Es 0.05 No, ahí no Es un orden de magnitud Menor que el 0.05 Ahí nada Ah, bien Bien Pero en la escala logit Sí, claro Este modelo Todos estos parámetros Son estimados en la escala logit Sí, señora Ok Todas las decisiones De significancia O no Se toman en la escala De la función de enlace Donde se estiman los parámetros Bien Una consulta No tendríamos que haber mirado Primero si hay interacción Lo habíamos puesto en el modelo Sí Entre Bueno Y lo estamos viendo No llegué ahí todavía Pero lo vamos a ver Listo Bien La variable length Es obviamente numérica ¿Verdad? Sí El explicativo es numérica Entonces esto es Un intercepto ¿Verdad? No Una pendiente Una pendiente Sí, claro Es una pendiente Bien Claro Sí, bueno Están atentos Bien Y entonces Si hay una interacción Entre la variable sexo Y la variable length Eso se manifestaría Manifestaría en una En un diferencial de pendientes ¿Lo ven? Sí, Pablo Entonces La pendiente Del sexo de referencia ¿Cuánto vale? 0,7635 ¿Todo el mundo lo vio? Sí Sí Y la pendiente del otro sexo ¿Cuánto vale? 1,4 debe ser 1,46 ¿Estamos de acuerdo? Exacto Es el valor del sexo de referencia Más el diferencial ¿Se entendió eso? Sí, sí Eso ¿En qué escala ocurre, poetas? Logit Logit Escala Logit Escala Logit En el espacio Escala de la función de enlace ¿Estamos bien? Sí Acá Pablo entra la duda Que te había hecho La pregunta que te había hecho antes ¿Cuál? Sobre comparar los coeficientes Que bueno, en términos de magnitudes Como están en escala Logit No es lo mismo que cuando pasamos A la escala de la variable de respuesta Ok, lo que pasa es que no puedes Transformar estos coeficientes A la escala de la variable de respuesta No hay cómo hacer esa transformación Lo que vas a hacer Es vas a transformar Las relaciones predichas Aquí lo que tienes son Déjame ver si lo puedo dibujar Déjame ver Dame un segundo Aquí lo que tienes Es Lo siguiente Tienes La variable length En el eje horizontal ¿Verdad? Sí Y aquí lo que tienes En el eje vertical Es Logit Sí Logit de pi Sí, sí O sea, logaritmo de pi De pi sobre uno menos pi Bien Entonces, lo que tienes es Para uno de los sexos Tienes Tienes Algo así Y para otro de los sexos Vamos a pensarlo Hay un diferencial de interceptos ¿De acuerdo? Y hay un diferencial de pendientes Pendientes ¿Me sigues? Sí, sí Eso es lo que tienes En escala Logit ¿De acuerdo o no? ¿Se entendió? Sí, sí Lo que pienso Es cuando, por ejemplo Digo, no sé La variable X1 Tiene dos veces más efecto Que la variable X2 Lo estoy comparando En escala Logit Sí Es el único lugar Donde puedes Bien Ok No se hace Lim Logit Ni nada No, no, no Listo Listo, genial Entonces Este modelo es Aprovecho el comentario El dibujito ridículo este que hice Este modelo es lineal En la escala de la función de enlace Logit Si no, no Cuando inviertan esto Y cuando inviertan la función de enlace Para hacer las predicciones En la escala original de la variable Ahí van a tener sus curvas sigmoides ¿Estamos? Sí Bien Bien Sí, Pablo Entonces, además En los efectos aleatorios En este modelo M1 Tenemos una variable explicativa Categórica Claro Es lo que se necesita Para efectos aleatorios Y tenemos La desviación estándar ¿De qué? De los interceptos Aleatorios Entonces nos dice ¿Cuánto difieren? Nos da una idea La heterogeneidad De esos diferenciales de intercepto Con respecto al intercepto promedio ¿De acuerdo? Para ambos sexos Sí Bien Sí M1 Perdón, M2 No voy a interpretar la parte de efectos fijos Porque es la misma interpretación Que acabamos de dar ¿De acuerdo? Sí Entonces La parte de efectos aleatorios Ahora contiene Todo esto de nuevo Es estimado en escala Logit ¿Me siguen? Sí, sí Sí, muy bien La parte de efectos aleatorios La variable Explicativa Categórica Empleada para definir Los efectos aleatorios Es FARM Entonces ahora tenemos La desviación La desviación estándar De los interceptos O sea, nos dice Cuán distintos Son los Esos interceptos De cada granja De la granja promedio Y nos dicen Nos dan los diferenciales De pendientes Que nos dice Cuán distintas Son las pendientes De cada granja Con respecto a la granja promedio ¿Me siguen? Sí Sí Y como tenemos ¿Cuántas granjas era que había? Como 24 No me acuerdo cuántas eran 24 Y 24 Y ahí dice 24 Perfecto Como teníamos 24 granjas Hay 24 estimados De interceptos aleatorios Y hay 24 estimados De pendientes aleatorias ¿Me siguen? Uno por granja ¿De acuerdo? Sí, claro La correlación entre ambos Es 0.65 ¿Me siguen? Todo eso en escala Logit Claro Yes Que es donde se estiman los parámetros En cualquier GLM mixto De este tipo Entonces ¿Se entiende hasta aquí? Sí Pablo ¿Qué quiere decir Que estén tan altamente correlacionadas? 0.65 Parece ser alto No quiere decir nada en especial Realmente Creo que Daniel Naya Me hizo el otro día Una pregunta sobre eso No quiere decir nada en especial Se le puede dar una interpretación Pero es Yo creo que es demasiado retorcida No vale la pena Realmente No le presten atención Lo que sí es relevante Es que si ustedes No hubieran centrado La variable Explicativa Numérica Length Esta correlación Hubiera sido Un valor así Astronómico Del tipo 0.99 0.97 Cosas así Y eso sí es espurio Entonces Esto es Realista ¿Qué interpretación Biológica Se le podría dar Esto no estoy seguro En general La gente Ni lo discute Es razonable Es bastante Evidente Que la pendiente Y el intercepto Están correlacionados Porque si cambias La pendiente Se te va a modificar El intercepto Sí No sé Sí Probablemente sí No sé Bien Ok Sigo Entonces Tenemos que seleccionar Si además de interceptos aleatorios Eso sí es obligado Queremos pendientes aleatorias ¿Me siguen? Sí Los objetivos De mi análisis Amigos Están en lo que estamos modelando Como efectos fijos ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Sí Entonces En las dos Siguientes diapositivas Les voy a mostrar Les voy a mostrar Código de R Y no quiero que ejecuten nada Porque Para los GLM Mixtos Con variables De respuesta binaria Esto puede ser muy lento ¿De acuerdo? Y no quiero perder el tiempo ahora Prefiero avanzar ¿Bien? Entonces no vamos a hacer Bus trap paramétrico Aquí con esto Ya lo hicieron ayer Alcance Entonces Le muestro Cuatro formas alternativas De hacerlo Entonces Podemos utilizar El paquete PBKR test Por favor No lo hagan Porque no quiero perder El tiempo aquí ¿Bien? Entonces Large model El modelo Más Complejo Completo Que incluye al otro Al small model Como un caso particular ¿Está claro que esto es así? Bien Bien Ok Método uno Método dos Bueno Escribí yo Los códigos Bla bla Empleando la instrucción Bootmer De la librería MLE4 ¿Bien? Ok Y hacemos la misma comparación Y obtenemos Al final de todo esto Un p-valor Créanme Yo lo hice Y funciona Pero puede tardar Ok Ahora voy a explicar Por qué Puede tardar Pero denme un segundo Entonces Todas estas cosas Son equivalentes Les estoy mostrando Diferentes métodos Para hacer exactamente Lo mismo ¿De acuerdo? Bien Bonísimo Método tres Es generando una distribución De referencia Para comparar La real diferencia De deviancia O la diferencia De deviancia Observada entre los modelos Entonces Con esto generamos Esto dice PV Significa Parametric Bootstrap Reference Distribution Distribución de referencia Para el bootstrap paramétrico Bien Misma historia que antes La guardamos aquí Hacemos el dibujito Y bla bla Y obtenemos el resultado ¿De acuerdo? Misma cosa que antes Después ¿Se entiende hasta ahí? Formas equivalentes Nada nuevo Lo que ocurre aquí Y no vamos a hacer esto Mucho menos esto último Lo que ocurre aquí Es que con el bootstrap paramétrico Lo que hace es que se simulan datos A partir del modelo M1 Y se simulan datos A partir del modelo M2 ¿Me siguen? Sí Eso se los expliqué ayer Entonces Esos datos simulados Para los GLM binarios A veces A veces Por azar Nada más que por azar Puede que para ciertas En este caso Granjas Tengan solo ceros O solo unos Entonces el modelo No va a poder ajustarse Para ciertas instancias De la variable modelada Como efecto De la teoría Que son granjas Entonces el modelo No converge Van a tener muchas No convergencias Entonces ¿Se entiende eso? Porque si para una granja Usted tiene solo ceros O solo unos No va a poder ajustar El modelo Ni los diferenciales Para cada granja ¿Se entiende? Diferenciales Interceptos Y dependientes ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Sí Sí Se entiende Bien Ok Entonces ¿Cómo se soluciona eso? Bueno Fuerza bruta Metiendo más simulaciones Pero esto va a tardar más Ok Otro un poquito Más sofisticado Escribiendo código Que tomen en cuenta Si el modelo converge O no converge Blablabla Estos son códigos Que yo adapté Que los encontré En la internet De hecho Los códigos Pertenecen a O fueron escritos Más bien Por Ben Volker Ese autor Que tanto he mencionado Bien Entonces Se hacen simulaciones Bien Y se obtiene Exactamente lo mismo Ok ¿Me siguen o no? Son cuatro métodos Que hacen lo mismo Entonces Yo me armé de paciencia Espérenme aquí Yo me armé de paciencia E hice una cantidad Adecuada de simulaciones 500 decir Que eran adecuadas Y obtengo este resultado Esto es lo que no quiero Que hagan ustedes Para no perder el tiempo ahora Lo pueden hacer de noche Pónganlo a hacer de noche Y lo miran mañana ¿Me siguen? No quiero perder el tiempo ahora Sí Bien Entonces Estamos comparando Esta es Con la instrucción PbModComp De la librería O del paquete PbKRTest Método 1 Este sería El primer método ¿No? Exactamente Correctamente Parametric Bootstrap Model Comparison Comparación de modelos Por bootstrap paramétrico Bien Y nos da Fíjense Un p-valor De 0,01 Eso me dice Los dos modelos Que están siendo comparados M2 y M1 ¿Son ellos equivalentes? No No Entonces me tengo que quedar Con el más general No con el más simple ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, sí ¿Cuál es el más general De los dos? El que incluye Interceptos Y pendientes M2 Correcto Sí señor Sí señor Bien Entonces ¿Por qué estoy haciendo Todo este circo? Porque no se pueden Comparar Hacer Comparar las deviancias Del modelo Por el test de Wilkes No se puede Hay razones teóricas Para ello Y Las diferencias de A y C Entre ambos modelos No pueden ser empleadas Para hacer esta selección No Por eso hago todo este circo Si no No lo haría ¿Estamos? Ya va Sí Perfecto Ahora respondo a la pregunta ¿Se entiende Por qué tengo que hacer Todo esto? Sí Por todo este tema De los grados de libertad Exactamente Gracias María Sí señor Porque no sabemos O no nos ponemos de acuerdo O no se ponen de acuerdo Porque yo no participo No se ponen de acuerdo Los estadísticos Acerca de cómo contar Los grados de libertad Asociados a los efectos aleatorios A las granjas En este caso No saben O no están de acuerdo Entonces Para independizarnos de eso Generamos nuestra distribución Para hacer El test estadístico De comparación de modelos Por bus trap paramétrico Eso nos independiza De esa De ese aspecto De los grados de libertad ¿Bien? Esto vale para todos Para todos los modelos aleatorios No Para todos los modelos mixtos No aleatorios Ay perdón Mixtos Es Sí Disculpen Yo no quiero ser fastidioso Con la nomenclatura Pero No no Está perfecto Tratar de ser preciso ¿Está bien? Está bien La cansancia Sí No te preocupes Te garantizo Que yo también Estoy cansado Sí Sí Lo entiendo Es una luz de información En poco tiempo Lo entiendo Mucho que lo entienda Si ustedes Si no pudieran tener Un semestre Esto sería más fácil Pero no los tengo Un semestre De hecho Ni los tengo Juntos Ni los veo Siquiera Son cuadraditos De dos por tres A veces Eso es todo Lo que tengo De ustedes ¿Me siguen? ¿Eh? Armó otro curso Más Así Ah Sí Ciano Eso Es Ah bueno Pero tienen que venir Y tienen que Yo que sé Ya que somos tantos Argentinos Igual Te conseguimos Acá Te arrancamos Te conseguimos raro Yo ya estoy gestionando Todo eso Vos no me crees Pero yo ya Bueno A ver Este tipo de cursos A ver Si fuera por los estudiantes Uruguayos que toman Este curso No lo dictaría Hay tres o cuatro Por año ¿Ok? Y yo considero Que yo no doy un curso Para tan poca gente Eso para mí Es casi como hacer terapia Y yo no soy psicólogo No me interesa la terapia Digamos Hay aspectos de la psicología Que me interesan Que no tienen nada que ver Con la psicoterapia Y el soporte individual Y el apoyo individual No, no Yo no hago eso No me importa eso Creo Mejor emplear Las capacidades Que posea Para tratar De enseñar A cantidades Más grandes De gente interesada ¿Bien? Y creo que además Cuando este curso Era presencial Que extranjeros Vinieran a Uruguay Eso es De gran ayuda Y de gran interés En general Por varias razones Para nuestros estudiantes Uruguayos De posgrado No estoy diciendo Nada nuevo Esto lo hacen Los químicos Los biólogos moleculares Los físicos Lo han hecho Hace décadas Estas escuelas de verano En lugares Semicarismáticos En los cuales Exprimimos a la gente Durante dos semanas Y de noche Los llevamos a la playa O algún lugar Que se sientan Un poquito mejor Eso lo hacen Biólogos moleculares Físicos Químicos De hace décadas Neurobiólogos También No es nada nuevo Yo no inventé Nada aquí Entonces El de Valles En octubre O junio No sé Junio No te lo sugiero Venir aquí Hace mucho frío Los chilenos No son nada Cuéntico No No importa Además No tenemos chilenos En serio Son unos colombianos Ahí infiltrados No son seriamente chilenos Hay uno Hay uno Sí Por eso lo tenemos Como muestra homeopática Solo tenemos Como muestra homeopática Pero El resto son Los colombianos O peruanos Infiltrados ¿Cachai? ¿Cachai? Exactamente Te están tratando De aprender a hablar Correcto Construyendo el español Te están destruyendo El español Que bien hablan En Colombia En Chile No saben hablar Los chilenos Reconstruyéndose Sí El otro día La RAE Reconoció De que son Es uno de los Tipos de español Más rico Que existe ¿El chileno? Sí El chileno Claro Si es completamente Diferente Si a eso Llamas rico Sí Claro Y el polaco Y el polaco Es uno de los Tipos de español Más Diverso Que existe También Claro Es tan diferente Del resto Que Es verdad Es lo que quieras Puede ser No discuto eso Bien Estamos claros Vuelvo aquí Estamos claros Que queremos El modelo M2 Después de este Largo procedimiento Sí Bien Bien Ok Entonces Entonces Este es el modelo Entonces que estamos Ajustando Para cada sexo Tenemos una ecuación De este tipo ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí Sí Donde beta 0 Y beta 1 Son los Efectos fijos Bien Y B0 Y B1 Son esos diferenciales De pendiente Y de intercepto Por granja Bien En escala logit Claro Como todo en la vida Entonces aquí está Nuestro modelo M2 Ya lo interpretamos ¿Recuerdan? Sí Sí Yo había escrito Este covar Pero esta covariación Que está reflejada En este coeficiente De correlación La correlación es La covarianza Dividida por el producto De las variaciones estándar Créanme Me alcanza con que me crean Bien Entonces Vamos a interpretar Estos parámetros Eso me parece Mucho más importante Nuestra variable Length Está centrada Y estandarizada ¿Verdad? Sí Sí Bien Entonces vamos a agarrar El sexo de referencia Bueno Para agarrar uno De los dos Me sirve cualquiera ¿De acuerdo? El sexo de referencia La pendiente estimada Es 0.85 ¿Cuatro? Sí 0.84 Entonces Eso quiere decir Que si Aumenta Una desviación estándar La variable Length Centrada y estandardizada ¿Qué vale eso? Una desviación estándar Esa cantidad de centímetros Si la variable Length Aumenta En 19.5 Centímetros El logit De pi El logit De pi Aumenta En 0.842 ¿Bien? Bien Misterioso Repito Esta variable Explicativa Numérica Está centrada Y estandardizada Todos me dijeron Que sí Entonces Para interpretar Los coeficientes La pendiente En este caso Tengo que considerar Cuanto cambia Una unidad Corresponde aquí A una desviación estándar Entonces Si una desviación Si el tamaño Aumenta En una desviación estándar ¿Me siguen? Que vale 19.5 Centímetros El logit De pi Porque es ahí Donde están estimados Estos parámetros El logit De pi Incrementa En 0.842 ¿Estamos? Sí Sí Entonces Bueno Eso es magnífico A un estadístico Tal vez le diga algo Pero a muchos humanos Nos dice muy poco ¿Estamos? Y es ahí Que voy a emplear La regla O las ideas De Helman Que es De decir Si el logit Perdón Si length Aumenta Una desviación estándar O sea 19.6 Centímetros ¿Bien? ¿Me siguen? Sí No hay logit De nada Pi Incrementa Esta es la regla Del 4 Pi Incrementa La pendiente Divido entre 4 0.21 Es cuánto cambia Pi Si yo cambio Una desviación estándar De la variable Explicativa ¿Me siguen? Sí Eso es como más útil Es como más humano Les envié por email El otro día El libro de Helman Y le dije ¿En qué página mirar? Pablo Ya va ¿Recibieron el libro De Helman? No pido Que haya Sí Un segundo Antes de tu pregunta Se entiende Que esto Esa sugerencia De Helman Y amigos Es más Interpretable En términos De probabilidad De incidencia De parasitismo Probabilidad De que un animal Esté parasitado Que el logit De Pi Blablá ¿Se entiende eso? Sí, claro Bueno Tu pregunta ahora ¿Por qué no hacer Directamente El logit De 0.842 En vez de Dividirlo por 4 Ok Ya sé por qué El int logit Que ya No sé quién habló De paso María María, ok El int logit Es el inverso De la función logit Bien Entonces El inverso De esa función Tiene sentido Calcular El inverso De una función Para un Para el valor Medio De una variable O sea Para el intercepto Por ejemplo El intercepto Aquí de los De las hembras Perdón De los machos Intercepto De los machos Sí Ese corresponde A la media Del logit ¿Bien? Sí ¿Bien? Entonces Eso tiene sentido Allí calcular El inverso De la función logit Para transformar Ese logit En pi Ahí tiene sentido Pero En el caso De Cuando tienes Una pendiente Eso no se transforma En un delta De probabilidad Automáticamente Bien De esta regla De esta regla aproximada Propuesta por Helman Y amigos Porque eso Nos permite Interpretar Esa pendiente Un poco En términos De pi Y no De logit De pi Porque ese logit De pi Es muy complicado Es el logaritmo De pi Sobre uno Menos pie Cuatro cosas Que tomar en cuenta Bien Bien Entiendo Entiendo Genial Buenísimo Gracias Pablo De nada Entonces ¿Pueden por favor Calcular El R cuadrado Marginal Y condicional De este modelo Mixto? Pablo Me quedó una duda En la interpretación Del resultado Lo que significa Ese 0.21 Es que si yo Aumento un desvío Estándar En un macho La probabilidad De que tenga Un parásito Tenga parásito Va a incrementarse Un 21% Sí Gracias Pueden calcular Este es Los R cuadrados Marginales Y condicionales Bueno Ahí hay dos Vamos a agarrar No quiero entrar En la explicación De por qué hay dos No 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 es interesante Esto se calcula A partir De hacer Varias aproximaciones Para llegar A este cálculo Y no No tiene interés En el contexto De este curso Distinguir entre ambas ¿Ya? Entonces ¿Llegaron a eso? Que está en la pantalla Sí Bien Eso me dice Que El R cuadrado Marginal Es el porcentaje De variación De la variable De respuesta Explicado Por los efectos fijos Bien Y el otro El R cuadrado Condicional Es el porcentaje De variación Explicado Pero efectos fijos Más aleatorios ¿Bien? ¿Sí o no? Bien Sí Hay una teoría Detrás Le puedo dar Los artículos O creo que se los di Incluso Si no se los puedo Quien quiera leer Más detalles Bien Vamos a Visualizar Los efectos fijos Con la instrucción Tidy ¿Pueden obtener esto? Sí Entonces nos da El tipo de efecto Aquí calificado Como fijo Aleatorio ¿Lo ven? Sí Y Como ustedes Pueden tener Más de un tipo De efecto aleatorio Bueno Aquí lo tienen Con respecto Para las granjas Pero podrían tenerlo Con respecto A no sé Al granjero Yo qué sé Otro Pero hay uno solo ¿Estamos bien? Aquí tienen Los parámetros Estimados En escala Logit Claro Y sus intervalos De confianza ¿Estamos? Bien Sí Entonces Podemos hacer un dibujito así ¿Cómo? Seleccionando La parte de los efectos fijos ¿Me siguen? Que son las primeras cuatro filas ¿Estamos? Sí Ah bien Sí o no Estoy seleccionando Este objeto Resultante de Tidy De la instrucción Tidy Es un DataFrame Bueno Entonces como es un DataFrame Yo puedo entonces Seleccionar por filas Yo ya sé hacer eso Bien No tengo por qué mostrar todo Solo porque a él Se le da la gana ¿Se entendió? Sí, sí Bárbara ¿Se entiende cómo proceder? Usted Genere un objeto Bueno Pide qué tipo de objeto es Aquí te lo dicen Es un Teeble Teeble es un tipo de DataFrame Básicamente Para hacerlo simple Bueno Bueno Entonces yo quiero una parte Yo quiero mostrar aquí una parte No más ¿Se entiende? Sí Sí, sí Sí, sí Ok Borrar No deberían ser Veo que en este último gráfico Se solapan mucho Los intervalos de confianza Y el output Del modelo Nos daba que había Diferencias significativas Al menos en los interceptos Joaquín ¿Dónde está el intercepto aquí Del grupo de referencia? Es la línea más abajo En Length C ¿Verdad? No es intercepto Ok Perdón Vamos Vamos de nuevo El intercepto Esto es el intercepto Del grupo de referencia ¿Verdad? Sí Este es el diferencial De interceptos ¿Verdad? Claro Sí Bien Entonces Esto es un diferencial De interceptos El otro intercepto Es Esta cantidad Que está en el puntito rojo Más esta cantidad Que está en el segundo Puntito rojo ¿Me siguen? Sí, sí, sí Pensé que le hubieran puesto El menos uno Por eso Con el menos uno Es más informativo Bueno Si no Aquí te dice Si las diferencias De interceptos Son estadísticamente significativas Eso a mí me parece Es de hecho Lo que quiero saber Ah Está bien Bien Ok No me deja Ya va Ok Ahora con los efectos aleatorios ¿Bien? Entonces Quiero que Hagan esta instrucción RANF Obtiene los efectos aleatorios Del modelo en cuestión Déjame Poder dibujar Esto Obtiene los efectos aleatorios Del modelo en cuestión Y lo que hace con esto Es que los convierte En un data frame ¿Estamos? Sí Y lo guarda Bajo el nombre De RANF Punto M2 ¿Estamos? Eso lo hacías Solo para ordenarlo Porque en realidad RANF te lo da como Formato lista Exactamente Entonces yo convierto Esa lista No me compliques la vida Lo quiero en Data frame ¿Por qué lo quiero En data frame? Porque en mis gráficos En mis ggplots El input va a ser Un data frame Por eso Yo quiero todo Un data frame Bien Entonces Generamos un nuevo objeto Vamos a echarle una mirada ¿Lo ven? Estas son solo Las tres primeras líneas Ustedes tienen muchas más Sí ¿Todos lo ven? Sí Entonces CONT VAL Es el valor Del coeficiente Y CONT SD Es el error estándar De dicho coeficiente A precisión Con la que se estima Dicho coeficiente Bien ¿Me siguen? Eso es Para el intercepto De la granja AL Esto es lo que están viendo En pantalla Entonces Con estas cosas Podemos hacer un gráfico así Ahora voy a mostrar Los 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 códigos Pero vamos a interpretar esto Tenemos Las granjas Ordenadas en forma creciente Por interceptos ¿Me siguen? Las granjas Ordenadas en forma creciente Por interceptos El valor De dichos CONT VAL O sea El coeficiente Estimado Para los interceptos Para cada Los interceptos De cada granja Y las barras de error Son sus Errores estándar ¿Me siguen? La granja AL Por ejemplo Está aquí Bien Y lo mismo Para las pendientes Vamos a ver los códigos Y aquí vamos a hacer un break Muy necesario Pablo, perdón Ahí La referencia ¿Cuál sería? ¿El cero? Ah, ya voy Vamos a ver los códigos Y ahora vuelvo con el gráfico Bien Códigos Entonces El gráfico que estoy haciendo es La variable Parece muy misterioso Hay una variable aquí Que se llama GRP ¿Lo ven? La variable que está Estoy La variable que estoy definiendo En el eje X ¿Lo ven? GRP Sí Sí, de grupo Ok Bueno Esa es la variable Que identifica la granja ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí Y la otra El verdadero valor Que quiero graficar Aquí viene bajo el Misterioso nombre Condval En el objeto ese Que acabamos de crear ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí Sí Bien Sí Sí Bien Entonces Le digo que quiero puntos Nadie tiene duda con eso ¿Verdad? Y la barra de error Le quiero decir Que va a ser Entre ese valor Y el mínimo Perdón El mínimo de esa barra de error Va a ser Condval Menos El error estándar Y el máximo va a ser Condval Más el error estándar ¿Me siguen? Sí Sí Fondo blanco y negro Blablabla La misma salsa de siempre Aquí le digo Facet grid Bien Y le aparece Term O sea que haga esto Entonces Term es lo que identifica Si son interceptos O pendientes aleatorias ¿Me siguen? Sí Y aquí Después de todo esto Le hago un flip De las coordenadas Lo que antes había puesto En el eje X Ahora pasa En el eje Y Y viceversa ¿Me siguen? Sí ¿Hay dudas sobre esto? El cort flip No lo recordaba Lo hicimos ayer Bien Y el resto Lo conocen ya ¿Recuerdan? También lo vimos ¿Sí o no? Sí Le cambia el tamaño Del texto En los ejes Le cambia La banda Que está en la parte superior La pone de color blanco Y le cambia el tamaño Bla bla Eso No me deja volver Para atrás A esta Maldita máquina Ahora Bueno Bien ¿Me siguen hasta ahí? ¿Pudieron obtener el gráfico? Perdón Después de todo este circo Sí Sí se pudo Ok Bueno Zoom no me deja volver Para la diapositiva anterior No voy a pelearme Con él ahora Entonces Lo que eso quiere decir Es que Hay unos diferenciales De interceptos Miren el gráfico De los interceptos Hay un montón de granjas Que tienen diferenciales De interceptos Negativos ¿Lo ven? Sí Y hay un montón de granjas Que tienen diferenciales De interceptos Positivos Esos diferenciales Son con respecto A la ecuación De la granja promedio Y esa es la ecuación De la granja promedio Es la que está En los efectos fijos Esa es la granja promedio Esto es ¿Cuánto se desvía Cada granja En los interceptos De cada granja De la granja promedio? ¿Me siguen? En escala Login Por supuesto Sí Sí ¿Me siguen? Ahí Pablo Es donde entra La idea de Parcha Pulling O sea La población De la cual vienen Los diferenciales Está definida Por la media Del fijo Del efecto fijo Exactamente Daniel Naya Te va a pagar Como seis cervezas Por haber dicho eso Bueno Entonces en octubre Voy para allá Exactamente Nadie dijo nada De octubre todavía ¿No? Eso lo estás inventando Tú Para venir a saltar La billetera Daniel Naya A aprender Sobre Valleciano También Pero bueno Bien Entonces Luego Quiero hacer otra cosa Pero quiero parar aquí Porque me parece Que esto ha sido Bastante largo Y necesitamos un break ¿De acuerdo? Bien Entonces Sigue en este plan Escúcheme esto Antes de hacer el break Tengo música Y es buena Pero antes de hacer eso Si este práctico Perdón Si este ejercicio Es muy largo Prefiero hacer este ejercicio Lentamente ¿Bien? Y hacer el siguiente ejercicio Mañana Me importa un cuerno Prefiero hacer las cosas Lento y bien Que forzadas ¿De acuerdo? De acuerdo Buenísimo ¿Bien? Ok Entonces vamos a tomarnos Un break Que muchos lo merecemos Sobre todo Cuando uno decide Por uno mismo Siempre se lo merece Y vamos A poner un poco De música Aquí ¿Qué vamos? Les voy a poner Sí Ok ¿Están todos a bordo? Estamos Bien Entonces quiero que ejecuten Por favor El siguiente comando A explicarles una cosa Este Coef M2 Eso va a dar una lista Pesos Farm Va a dar un Data Frame Quiero que hagan eso ¿Pueden obtenerlo? Por favor Sí Sí Ok ¿Qué es esto? Fíjense que tenemos Coeficientes Relacionados con nuestro modelo Para cada granja ¿Verdad? Sí Bien Entonces Observen además Amigos Que los interceptos Lo que aquí aparece Bajo la La columna Intercepto Son valores diferentes Por granjas ¿Verdad? Sí Entonces Eso quiere decir Que esos son Los reales Coeficientes Estimados por granja Es decir Al valor De la granja Promedio Que estaban Los efectos fijos Se le sumó El diferencial Por granja ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí Bien Esto que dice Length C Voy a cambiar de color Rojo Esto que dice Length C Son las pendientes ¿Verdad? Del grupo de referencia Del sexo De referencia ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí Sí Y fíjense que son diferentes Por granja ¿Lo ven? Que se le sumó El diferencial Exactamente Ok Entonces Esas dos cosas Que tengo aquí señaladas En las columnas En la parte A ver si las puedo Sería tan fácil Por Dios Con Esto que tengo señalado En esta primera columna Y en esta segunda columna Son El intercepto Y la pendiente Por granja ¿De acuerdo? Para el sexo De referencia ¿Estamos de acuerdo? Sí De acuerdo Sí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí 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 Bien Y Ok Entonces Con eso puedo construir Una ecuación De predicción Y hacer una curva Eventualmente Por granja ¿Me entienden? Para ese sexo ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Bien Y yo podría obtener Las ecuaciones Para el otro sexo También ¿No? Por granja Simplemente Voy a cambiar de color Ahora Verde Sumando Los diferenciales De intercepto Y de pendiente Perdón Sumando estos términos Para el otro sexo Perdón Sumando estos términos Para el otro sexo ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer Bien Estos diferenciales Uno que remite A la parte aleatoria Y después el otro Que es el del efecto fijo Sí Exacto Bien Eso Bien Entonces Para Estas Entonces A ver A ver si nos entendemos A ver Esta es la definición De Logit ¿Verdad? Abajo a la izquierda En la pantalla ¿Sí? Entonces Esta es La función El inverso de Logit Ese exponencial De algo Dividido por Uno más El exponencial de algo ¿Me siguen? Sí Primos Ok Entonces Para la granja Déjame borrar aquí un poco Para la granja AL Es la primera Que está ahí Entonces Para el sexo De referencia Que ocurre Que son machos ¿Bien? ¿Me siguen? Yo puedo Aquí está el intercepto Para la granja AL Que combina El intercepto volacional Más el diferencial De interceptos Específico Para esa granja ¿Me siguen? Sí Y aquí está La pendiente Es el 0,236 Es la pendiente Poblacional Más el diferencial De pendientes Para esa granja Ya combinado ¿Me siguen? Bien Entonces Si ustedes me dan Una longitud De un animal Yo puedo Con esta ecuación Predecir la probabilidad De que ese animal Sea parasitado Que ese animal macho Sea parasitado En la granja AL ¿Me siguen? Bien ¿Sí o no? Sí Ok Y puedo hacer lo mismo Para el sexo de referencia De todas las granjas ¿Me siguen? Sí ¿Sí o no? Hay que entender Qué es lo que se obtiene Bien Perfecto ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí Bien Ok El otro sexo Las hembras En nuestro ejemplo Bien Para obtener Para la granja AL El intercepto Para las hembras Déjenme ahora Cambiar de color de nuevo A magenta Tengo que sumar Estas dos cosas ¿Me siguen? Para la granja AL Sí Y tengo que sumar Estas otras dos cosas Para obtener el intercepto Para el otro sexo En la granja AL Para el sexo hembra ¿Me siguen? No tengo una duda Vos estás sumando Ese diferencial De intercepto Pero en el diferencial En el diferencial De intercepto de hembras Ya tenés sumado El efecto aleatorio Sobre las hembras ¿No estás sumando Dos veces el efecto aleatorio? No hay efecto aleatorio Sobre las hembras Hay efecto aleatorio Con respecto a la granja Que se aplica a los dos sexos Claro Pero vos a eso Lo sumaste al intercepto O sea Al grupo de referencia Y también Al diferencial de intercepto No A ver si me explico Vamos por partes Escriban En la consola de R Fixes Fixes Paréntesis Habrán paréntesis M2 Cierran paréntesis Y díganme que ven Yo no lo puedo hacer ¿Qué ven? ¿Qué encuentran ustedes? Los parámetros estimados En escala Logit ¿No? De los efectos fijos ¿O no? Sí Sí, da cuatro valores Cuatro valores ¿Qué son? El intercepto El grupo de referencia ¿Cuánto vale? 1,088 1,088 Muy bien Perfecto 1,088 ¿Y cuánto vale la pendiente El sexo de referencia? Ahí está Ahí vi Ahí vi Sí, sí, sí Ya va Tengo que explicarlo Tengo que explicarlo Y la pendiente El sexo de referencia Vale No me acuerdo cuánto ¿No? 0,84 Bien Ok Entonces Ya va Ya voy Ya voy Entonces Esto Para la granja AL De nuevo Aquí tenemos Este término Que dice intercepto Tiene incorporado S ¿Cuánto se desvía La granja AL En ese En los interceptos Con respecto A los efectos fijos Que ustedes me acaban De mencionar La granja AL Está por debajo De ese intercepto De ese Valor poblacional ¿Me siguen? De esa granja promedio Lo que estoy diciendo Es que ese número Menos 0,697 Involucra El efecto fijo Más el diferencial De interceptos Para la granja AL ¿Me siguen? Sí Sí, sí Ok Y ese 0,236 Involucra La pendiente poblacional Más cuánto Se diferencia La granja AL En los interceptos En las pendientes Perdón 0,236 Es una pendiente Me dice cuánto Se diferencia Esa granja AL De las pendientes De la granja De la granja promedio ¿Estamos? Súper Sí Entonces Si yo quiero Y eso es lo que estamos Y eso es lo que estamos Poniendo aquí abajo En la parte inferior derecha De la diapositiva ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces Si yo quisiera obtener El diferencial Las ecuaciones Para el otro sexo Entonces Para el intercepto Tengo que sumar Fíjese en sus efectos fijos Tengo que sumar El intercepto Más el diferencial De interceptos ¿Verdad? Sí Y eso Y esa suma Va a contener Va a reflejar Los valores poblacionales Más el diferencial De interceptos Válido para ambos sexos De esa granja ¿Me siguen? Sí Y lo mismo Para las pendientes Eso es lo que voy a hacer En la siguiente diapositiva Espero Bien Entonces Podemos obtener Las ecuaciones Para la granja promedio Aquí está Lo que ustedes Me estaban relatando ¿Bien? ¿Y los efectos aleatorios? Entonces Podemos Entonces Ok Antes de llegar hasta ahí La ecuación de predicción Para una granja No muestrada La región Es esta ¿Me siguen? Para uno de los sexos Para el sexo De referencia ¿Me siguen o no? Para una granja No muestreada Es El intercepto Bien Más Un diferencial Ese diferencial Viene Es una granja No muestreada De una distribución Normal Con media cero Y desviación Estándar 1.54 Para los interceptos Y esto Para las pendientes ¿Se dan cuenta? Sí Bien Ok Y eso es para el otro sexo ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es para una granja Muestreada Y no muestreada Perdón Para una granja No muestreada Disculpen Entonces Para una granja No muestreada Bien En esa región ¿Cuánto va a valer El diferencial de granja? Pues no lo sé Tengo que medirlo primero Pero puedo predecir Los valores posibles Que podría tener Utilizando este GLM Mixto Entonces Esos valores posibles De los diferenciales De interceptos Y de pendientes Para cada sexo Son estos ¿Me siguen? Es un valor Extraíble De una distribución Normal Con media cero Y desviación Estándar 0.57 Para las pendientes Ok Vamos a ilustrar eso El caso de las pendientes Esto es un gráfico De una distribución Normal Con media cero Y desviación Estándar De 0.57 Y este es un gráfico De una distribución Normal Con Media cero Y desviación Estándar 1.54 Para las pendientes Con esto Lo que quiero decir Es Que una Granja No muestreada En esa región Puede tener Un diferencial De interceptos Que va Entre esto Y esto ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí Son todos Los valores En ese rango En ese rango Igualmente Probables No Hay unos más Probables que otros Eso es lo que Describe esta distribución Normal que estamos Ajustando ¿Se entiende? Más Probablemente Esa granja No muestreada Podría tener Un diferencial De pendientes Probablemente Cercana a 0 Tengo la certeza No, claro que no Son Variaciones al azar ¿Me siguen? Pablo Ya va ¿Me siguen o no? Sí Seguimos En eso ¿Se entiende? Sí Carolina Sí En la segunda ecuación Sí El intercepto Debería ser 1.088 Más 0.558 ¿Cierto? Cierto Ya Es que O sea No da 1.786 Bueno No importa Ok Da un número Ok Da otra cosa 0.588 No, no Está bien Es 1.088 Más 0.588 Debería dar Esto De repente 1.65 Bueno 1.65 Bueno Da 1.65 O sea Y en el caso De la pendiente Para también Estar segura Es El LENC C Sí Más Esto O sea Claro La Sí Ahí sí ¿Sacé la suma bien? No lo sé Yo creo Sí Sí Bueno Ahí sí Por lo menos ¿De acuerdo? ¿Se entiende el interés de esto? Que yo puedo predecir El efecto granja La magnitud del efecto granja La posible magnitud del efecto granja Para una granja no muestreada Porque mis granjas Estamos haciendo la hipótesis Que fueron obtenidos Extraídas al azar De una población mayor De granjas En su región Claro Sí Podemos hacer Alguna vaga inferencia Sobre el efecto granja Para una granja No muestreada No incluida En nuestro estudio Nuestro estudio Nos informa de algo Que está afuera De los datos Del estudio Que son Esas instancias De granjas No muestreadas ¿Me siguen en la idea? ¿Sí o no? Sí Sí, sí Uf Uf Ok Bueno Entonces Vamos a hacer Nuestras predicciones Primero Agarrar nuestro modelo Con el comando GG Predicta Son las curvas Condicionales Y vamos a agarrar Los términos Que están incluidos En el modelo Por favor Que son Los valores De longitud Tamaño corporal Y de sexo Y deben dar Y deben dar Cosas así ¿Verdad? ¿Sí? Sí Sí Sí, sí, sí Lo sabemos Sí, sí Estaba tirando Entonces Para diferentes valores De longitud Centrada Y estandardizada Amigos ¿No? Estas son Las probabilidades De parasitismo Predichas Para los machos Y para las hembras ¿Estamos? Según nuestro modelo Sí Y aquí tienen Intervalos de confianza En la escala original De los datos Claro Esto invirtió El logit Ya hizo todo eso Entonces ¿Pueden generar Esta curva? Sí 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 Bien ¿Alguien tiene dudas Sobre los códigos? ¿O alguna pregunta Sobre los códigos? No No ¿Y qué pasa? Para que entiendan Si ustedes le ponen Facets Equal true Háganlo Nos da Dos gráficas Por sexo Una para cada sexo Exactamente ¿Estamos? Estas son las curvas Predichas Para el modelo Esto es El cero Corresponde A la media De longitud En su escala Original Entonces Para un venado Promedio Aquí están Las probabilidades Predichas Un venado Macho Y hembra De peso promedio Y aquí Las probabilidades Predichas De parasitismo Por nuestro modelo ¿Estamos? Sí Súper ¿Las curvas Son paralelas? No ¿Eh? No Bien ¿Recuerdan la interacción Que habíamos detectado Diferencias estadísticamente Significativas De las Entre las pendientes De los dos sexos Y de los interceptos De los dos sexos? Sí Sí Ahí están Esto es Tremendamente útil Para explicarse A uno mismo Los resultados Y sobre todo Después para explicarse A los demás ¿Estamos? Sí Bien Sí Ok La función Predich Ahí Ggpredich Cuando agarra El modelo M2 La ecuación Que usa ¿Tiene La variable Aleatoria? No No hay variable Aleatoria La variable Modelada Como efecto Aleatorio O sea La FARMS No me acuerdo Tienen los términos Porque No me acuerdo Si tuviera los términos Si tuviera los términos Debería Debería darnos A todos Resultados Diferentes ¿No? Del valor No 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 Todo el mundo Obtuve los mismos Coeficientes Estimados Para cada Los mismos Diferenciales De intercepto Y pendiente Por granja Para los mismos Datos No es que son Aleatorios Pueden ser valores Aleatorios Para granjas No muestreadas No para las ganas Que muestreadas Para las muestreadas Ya sabemos su valor Ah, claro Ok Pero Respondiendo a tu pregunta No estoy seguro Si ese Si esa utilización Del comando GGpredict Incluye Además de los efectos fijos Los efectos aleatorios No estoy seguro Tengo que investigarlo No sé Sospecho que no Bien Bueno Entonces Podemos obtener Hacer visualizaciones Para cada Granja Bien Como tenemos Ecuaciones Para cada Granja Podemos obtener Curvas Predichas Por el modelo Para cada Sexo Y para cada Granja A mi me parece Esto Tremendamente útil Entonces Aquí estoy Guardando Los coeficientes Para los Machos ¿De acuerdo? ¿Se entienden? Los interceptos Y pendientes Para los Machos Estamos En escala Logit Claro Miren En la consola DR Aprieten Coef Punto Mails Y miren Que es lo que Les da Todos los Interceptos Y pendientes Para cada Granja Exactamente Entonces Esos son Para los Machos ¿Estamos? Bien Ok Nos falta Obtener El set De coeficientes Para las Hembras ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí 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 Amigos ¿Cómo va Su computador A hacer Dibujos Si no le damos Los coeficientes ¿De dónde Los va a inventar? Bueno Se los tenemos Que dar Entonces Aquí simplemente Le estoy poniendo Nombres Diferentes O sea Más Inteligibles Por el amor De Dios A esas Dos Columnas De ese Objeto Coef Mails Intercepto Y pendiente ¿Qué tal? ¿Me siguen? Sí Nada más Para hacerlo Inteligible Y no tener Que pensar Cada vez Bien Ok Entonces Esto que está Aquí Está Sumando Es lo que Estaba explicando Hace un segundo Sumando El primer Término Del objeto Coef De este Coef M2 Peso Farm Para obtener Los coeficientes De los Para obtener Los interceptos Para las hembras Y aquí estoy Haciendo lo mismo Para las pendientes Eso lo expliqué Hace un segundo Y eso Créanme Vamos A obtener Coef Punto Farm Es esto Entonces Estoy sumando Esta primera Columna Más Esta segunda Columna ¿Lo ven? A ver Déjame ponerlo Déjame ponerlo Déjame un segundo Para calcular Los interceptos Estoy sumando Estas dos Columnas ¿Lo ven? Sí Y para obtener Las pendientes Déjame cambiar De color A no sé Magenta Espero que les guste Voy a Sumar Estas dos Columnas Que son Estas dos ¿Me siguen? Sí Sí, sí Y eso me va a dar Las pendientes Por granja Para las hembras ¿De acuerdo? Están aquí ¿Estamos? Estamos Ok Entonces ya tenemos Los coeficientes Separados Bien listos Separados Preciosos Uno para los machos Uno para las hembras Genial Ok ¿Qué más precisamos Para hacer una predicción? Bueno Vamos a calcular La probabilidad De parasitismo Predicha entonces Para cada granja Para cada sexo Entonces Para hacer Para hacer esa predicción Yo tengo que tener Un set De valores De la Del tamaño corporal ¿Verdad? Si no La ecuación de predicción No puede funcionar ¿Me siguen o no? Sí Bien Entonces Esto va A generar Este objeto Que va a ser un data frame Que tiene esta variable Que se llama Length ¿Qué van a ser valores? Que van de menos 3 A más 3 Separados En 0,1 ¿Me siguen? Menos 3 Menos 2,9 Menos 2,8 Menos 2,7 Menos 2,6 Hasta 2,9 3 ¿Me siguen? Verifíquenlo ¿Es verdad lo que digo O es una mentira Fabulosa? ¿Cómo lo investigan? Llamando al data frame Eso Bien Ok Entonces ya tenemos Un data frame Que se llama Predicciones Y este Para las hembras ¿De acuerdo? Tenemos la variable X La variable Numérica Sexo Perdón La variable numérica Tamaño corporal Estandardizada Gracias Y entonces Ahora ¿Qué es lo que va a hacer? Síganme aquí un segundo Olviden el InfLogit Por un momento Para hacer esa predicción En escala Logit Va a agarrar El intercepto De la iésima La primera granja Le va a sumar El producto Del intercepto Por los valores A obtener Por Los valores De esa variable Longitud ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí Y eso lo va a obtener En escala Logit Porque en Logit Están Los coeficientes Estimados ¿Me siguen? Pero yo no quiero eso Yo quiero probabilidades Entonces aplico La función InfLogit Que me Es la función Logit Inversa Eso me va a dar Las probabilidades Entonces les pido Que ejecuten Este comando Luego verifiquen Ese DataFrame PredFarms A ver qué es lo que les da Todavía es Para cada una De las granjas Para cada valor Del tamaño corporal ¿Lo ven? Sí, claro Las granjas Están en columna ¿Cierto? Sí Esto es programación DR en el fondo No tienen por qué hacerlo En sus exámenes Un cuerno Esto es programación DR Esto es gratis ¿De acuerdo? ¿Se entiende Lo que tiene Este objeto PredFarmsFem? Sí Básicamente La probabilidad De que Cada la longitud De un De una Individuo Pertenezca a cada Granja No La probabilidad De que un individuo De un cierto tamaño Este parasitado En cada una De las granjas Ah Está Sí Individuo Hembra Ese individuo Es una hembra De paso ¿Estamos de acuerdo? Y hago lo mismo Ok Bueno Cambio Ahí es un cambio De nombres No importa eso Háganlo igual Bien Entonces Ahora hago lo mismo Para los machos Genero Un DataFrame Que se va a llamar PredFarmsMales ¿Me siguen? ¿De acuerdo? Lo mismo Pero para los machos Y ahora voy a emplear Por supuesto Va a ser exactamente Lo mismo Que para las hembras Pero en lugar de emplear Los coeficientes Para las hembras Voy a emplear Los coeficientes Para los machos ¿Me siguen o no? Sí Están aquí Ejecútenlo por favor Y verifiquen Que contiene ahora Ese objeto PredFarmsMales Y bueno Una tabla muy parecida A la anterior Solamente con un dato Presente del macho Claro ¿Se entiende? Esto es programación DR No tienen por qué hacerlo Si les gusta Les puedo explicar Separadamente Detalles De la programación Esto es básicamente Cómo se manipula Un DataFrame Y cómo se escribe Un loop En R Nada más que eso Pero quien le interese Lo vemos aparte Por ahora Funciona ¿Bien? Entonces Esos dos DataFrames Estos Que tienen aquí Con las predicciones Los voy a querer Reformatear Fíjense que tienen Las predicciones Para cada columna ¿Los ven? Perdón Las predicciones Para cada granja Son en columnas Separadas Sí Sí Bueno Yo quiero hacer Yo quiero reformatear Ese DataFrame Para hacerlo útil Para mi gráfico Que voy a hacer En ggplot ¿Ya? Entonces Para eso voy a ampliar Un comando Que se llama melt Eso viene de otro paquete De nuevo Programación DR Que va a reformatear Ese DataFrame ¿Ok? Ahora en la siguiente Diapositiva Les doy una intuición De eso Entonces Con este comando Voy a reformatear Ese DataFrame Háganlo Y échale una mirada Ahora les explico La lógica De ese comando Melt La lógica Les explico Quedó como En orden tidy En long format Exactamente Y eso es lo que Voy a explicar Eso Y luego Voy a reincorporar La variable Length En cada uno De los DataFrames Porque la voy a precisar Después Déjenme explicarle Entonces ejecuten Todo esto hasta aquí Y ahora les explico Ese comando Melt En un momento A mí me dice No ID variables Using all Asminiator variables ¿Alguien más Tuvo problemas? ¿Alguien? Pero ese no es un error Es un problema Me parece que es un aviso Exactamente Creo que es un aviso Bien No Considérate No avisado Entonces Este es un reformateo ¿Por qué? Porque lo preciso Para mi GGplots Déjenme mostrarles La intuición de eso Ese comando Melt Viene de un paquete Que se llama Reshape2 Bien Lo que hace Es que transforma No me deja borrar Transforma un data frame Que tenía esta forma Recuerdan Aquí vea Granja 1 Granja 2 Granja 3 Con sus predicciones ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Sí Sí Entonces lo que hace Es que agarra Literalmente Agarra Estos valores Para la granja 1 Pone aquí Agarra Déjame cambiar de color Este set de valores Para la granja 2 Los pone aquí abajo ¿Sí? Este set de valores Para la granja 3 Y los pone aquí abajo Eso es lo que se llama Un long format Por razones evidentes ¿No? ¿Se entiende lo que se hace? Sí Bueno Eso convierte Un data frame En un formato Wide Ancho Como el que ustedes tenían En un formato Long Que es el que precisamos Y nos da Una variable Identificadora Que va a ser la granja Que nos permite Este Bueno Saber Bueno Estos datos Pertenecen a A qué granja Estos datos Pertenecen a qué granja Estos datos Pertenecen a qué granja ¿Se entiende? Sí O en otras palabras Esto es un Una Una ilustración Del Del formato Ancho Y esto es una Ilustración Del formato Alto Pone las columnas Los valores Los pone Cada uno Aquí abajo Pero claro No se identifica Esos valores A qué variable Le pertenecen ¿Me siguen? Porque si no No sirve de nada ¿Estamos? Programación DR De nuevo Aguántenme un segundo Y van a ver El resultado Estéticamente precioso De todo este esfuerzo De programación DR ¿Se entiende esa lógica? Esto es porque Los necesito Para mi GG Plots Nada más ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos Ok Entonces Ahora le muestro Los códigos Se pueden generar Cosas así ¿Me siguen? Para los machos Y para las hembras ¿Se entiende? Ok Ahora le muestro Los códigos Ahora le muestro Los códigos Entonces ¿Qué sería cada línea? Ya voy Ya Vamos ¡Oh! Bien Bueno Vamos a ver Entonces Con los valores Predichos Para en este caso Las hembras Bien La variable Que metemos En el eje X Es el tamaño Length Esa que Introdujimos ¿Sí? Y la variable Que está en el eje vertical Va a ser las probabilidades ¿Me siguen? Sí Y vamos a ponerle Colores distintos Por granja ¿Me siguen? Bien Sí Ok Sí G-Online Quiere decir Que yo quiero líneas Amigos De tamaño 1 Porque me gustó Ese tamaño De fondo blanco Y negro ¿Estamos? Más Texto de los ejes Sí Gracias Más Que no me pongan Las leyendas Porque hay 24 granjas Ya me explicaré Veré cómo le explico La leyenda Bien Y qué cosas Y qué cosas quiero De los textos Cambio los tamaños De los textos De los ejes ¿Me siguen? Sí Bien Con eso Obtienen Este gráfico El gráfico Para los machos Es lo mismo Solo que obviamente Emplea Otro data frame ¿Me siguen? Sí Sí Ok ¿Pudieron obtener Estos gráficos? Sí Bien Vamos Vamos a interpretarlos Entonces ¿Qué son estos gráficos? Para Para las hembras Para las hembras Estas son Las probabilidades De Que una hembra Sea parasitada Para las diferentes Granjas ¿Me siguen? Bien Fíjense que Puede ser Tremendamente Heterogéneo ¿De acuerdo? Sí Consideremos Las hembras Leng 0 De esa variable Estandarizada Son las hembras De tamaño promedio ¿No? Sí Bueno Entonces Las hembras De tamaño promedio Pueden tener Una probabilidad De estar parasitadas Que va De acuerdo a la granja Entre 0.25 Y lo invento 0.97 ¿Me siguen? Sí ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí Sí Se entiende Los animales Las hembras Más grandes Ahí la probabilidad De ser parasitadas Va entre 0.73 Lo estoy inventando Y 1 De acuerdo O 0.199 Si quieren ¿Me siguen? ¿Se entiende eso? Sí Se entiende Bien Ven una tremenda Heterogeneidad Entre granjas ¿Verdad? Sí Recuerda Algo pasa en las granjas ¿Qué? Algo pasa en las granjas Que no sabemos Pero introduce Bastante variabilidad Exactamente ¿Ya? Entonces ¿Recuerdan Cuando calculamos El R cuadrado Marginal y condicional De este modelo M2? Sí ¿Recuerdan Que el R cuadrado Condicional Era como Del 50% Y el otro Era como Del 18% O algo así Eso quiere decir Que la diferencia Entre ambos 50 Menos 18 32% Hay más Variabilidad Explicable O asociable A las granjas Que a las variables Modeladas Como efecto fijo ¿Me siguen? Sí Sí ¿Sí o no? Bueno Es lo que se ve aquí Amigos Guau Guau Da miedo Esa voz de tenor Da miedo Si yo fuera niño Tendría pánico Cuando alguien me dice Guau Otra cosa Fuiste tú Todos te vimos Estoy bromeando Claro Bueno Lo que pasa Esos colombianos Esos chilenos Esos colombianos Disfrazados de chilenos Tienen todos voz grave Entonces no podemos Diferenciarlos Bien Miren otra cosa Aquí en el gráfico De los machos Y esto va para María Que me preguntó antes Mira Esta curva verde Para una granja No sé cuál Perdón Sí, sí La veo, claro Decía Esta curva verde Para una granja No sé cuál La vez Es plana Es casi plana Entonces Los diferenciales De interceptos Y dependientes Para esa granja Para los machos Fueron tales que Se desvió Tremendamente De la Recta Poblacional Para la granja Promedio Tremendamente Tanto que Casi no hay relación Entre El tamaño Corporal Y la probabilidad De ser parasitado ¿Se entiende? Sí, lo veo Sí, sí, lo veo ¿Estamos? Preguntas sobre esto Yo sé que hay mucha Programación de R Pero me parece que A ver Si les gustan Este tipo de gráficos Con un poquito De empeño Pueden entender Esos aspectos De programación Que no son muchos Me pueden preguntar a mí Y se pueden conseguir Cosas Realmente potentes Con esto Yo tengo una consulta Más general O sea El que eso pase ¿Qué te dice Sobre la interpretación De tu modelo? Bueno, me dice Que hay Hay relaciones Entre las variables Entre el tamaño Corporal Y la Y la probabilidad De parasitismo Sí Esa la detectamos Con los efectos fijos ¿Dicha relación Difiere entre sexos? Sí, claro También la detectamos Al analizar Los efectos fijos De este modelo ¿Está ahí de acuerdo, Felipe? Sí, sí Está ahí totalmente de acuerdo Bien Ahora Hay tremendo Hay un tremendo Efecto granja ¿A qué se debe? Como decía Joaquín No tengo la menor idea Puede haber 50 variables O 53 variables Que difieren Entre las granjas Y a menos que las cuantifique No las pueda meter En el modelo Pero la granja Hay un efecto granja ¿En qué se manifiesta Ese efecto granja? En diferenciales De intercepto Y diferenciales De pendiente Diferenciales de pendiente Para la longitud Para la relación Entre la longitud Y la probabilidad De parasitismo Entonces hay tremenda Variabilidad Claro Mi pregunta Era más Hablado Es invalidada Un poco El diseño No sé si el modelo O el diseño No Es una riqueza tremenda Poeta Es una riqueza tremenda Que tú puedas hacer esto No la invalida Es extraordinario Que tú puedas hacer esto Y recuerda Que había granjas Para los cuales O tenías muy pocos animales O solo tenías presencias O solo tenías animales De un sexo ¿Te acuerdas? Al comienzo De todo esto Entonces para eso Ni imaginarse Hacer un análisis Claro Entonces Aquellas granjas Que tienen más animales Te ayudan a estimar Y a corregir Los estimados Muy imperfectos De esas granjas Por los cuales Tienes pocos animales Ese es el Borrowing strength effect El efecto De prestar fuerza O sea Es como que bafferean Lo que se puede estimar Para esas que tienen Pocos animales Exactamente Las llevan más Semejante a las medias Sí Exactamente eso Exactamente eso Buenísimo Sí Mi pregunta es Eso ¿Qué pasa cuando Las variables Que tomas como aleatorias Al final son más importantes Que Las que habías tomado Como fijas Si eso Determinaba Que bueno Que el análisis Era No No es inválido Es interesantísimo Claro Las variables Con efectos fijos Felipe Escúchame esto Si la variable Que estamos modelando Como efectos fijos Que es longitud ¿Estamos de acuerdo? Sí Si la longitud No tuviera ninguna relación Con el parasitismo Todas estas curvas preciosas Deberían ser Todas planas Todas planas Todas planas Todas planas Serían un poquito Más arriba Un poquito Más abajo Planas Y paralelas Entonces Claro que hay un efecto No invalida nada Al contrario Es una riqueza Claro ¿Se entiende eso? Sí Se entiende Pablo Y En este caso Tenemos tantos parámetros O bueno Más Que la cantidad De granjas Que tenemos ¿No es como Medio Sobre parametrizado? No No Se puede demostrar Que esto no está Sobre parametrizados Porque no A ver Tú estás contando Intercepto Y pendiente Para cada sexo O sea Van cuatro Multiplicado por granjas Por el número de granjas Bueno Entonces Lo que Estás haciendo Esa suma Y esa multiplicación Me explico Cuatro parámetros Por granja Multiplicado por el número De granjas Eso es Lo que tú estás Imaginándote Como número de parámetros ¿Verdad? Sí Bueno Esa cuenta Es No es correcta ¿Ok? Y ese es el problema Que tenemos Con los Esas son las dificultades Que hay con los modelos mixtos Que no sabemos Cómo contar Correctamente O no nos podemos De acuerdo Cómo contar correctamente El número de parámetros Involucrados en los modelos Entonces No te puedo dar Ninguna intuición más Bien Bien Exacto Pablo Sí Una manera De Una posición Al respecto Es que en realidad No estás estimando Una pendiente O un intercepto Para cada Para cada Granja Sino que estás estimando Un desvío estándar Que te permite Un desvío Un desvío No un desvío estándar No un desvío No un desvío estándar Del intercepto De la pendiente Sí Un desvío por granja Claro Pero aquí No Joaquín No, no, no Te estás equivocado Aquí no estamos muestreando Nada de ninguna Distribución normal Aquí lo hicimos Con los parámetros Estimados Esto es válido Para estas granjas No para otras Granjas no muestreadas No, pero lo que Lo que yo te quiero decir Es que Ese Estas curvas Sí La calculaste A partir De El desvío Del efecto aleatorio Sí De intercepto Dependiente De intercepto Dependiente O sea Cada Cada línea Surge de Un muestreo Aleatorio De una distribución Normal No Eso es lo que No tienes razón No, te estás Completamente equivocado Eso sería Eso Eso es verdad Si tú quisieras Hacer una predicción Para una granja No muestreada Para las granjas Muestreadas Tienes los coeficientes No tienes que hacer Un muestreo De ninguna distribución Por favor Tenemos los coeficientes Los calculamos ¿No? ¿O no? Aquí A partir de esa distribución No A partir de los parámetros Estimados Joaquín Están aquí No muestreamos Ninguna distribución De ningún tipo Aquí no hay Ninguna distribución De probabilidades En todas estas cuentas No, no, no ¿Y cómo? ¿Y de dónde sale entonces El efecto aleatorio Para cada granja? Bueno De los diferenciales De intercepto Y diferenciales De pendiente Estimados por granja Ahí están plasmados Ahí están plasmados Los efectos aleatorios ¿Pero se estiman Por granja? Sí, claro Ahí me quiero un poco En cómo entra entonces El efecto aleatorio ¿No? Bueno El efecto aleatorio Entra Joaquín Porque estamos modelando Ese efecto granja Esos diferenciales De intercepto Y esas diferenciales De pendiente Lo estamos modelando En el modelo Para hacer la estimación Como si provinieran De una distribución normal Estamos diciendo Lo que puede ocurrir De esos diferenciales Aleatorios De interceptos Y de pendientes Entre granjas Pueden provenir De una distribución normal Pero a la hora De calcular estas curvas No estamos muestreando De nada De ninguna distribución Normal Para nada Y de ninguna distribución De ningún tipo Estamos utilizando Los coeficientes estimados Así estimados Bien Porque Cuando veo la ecuación Unas diapos atrás Armamos la ecuación Para cada sexo Y el intercepto Si vas a ver Unas diapos Ahí No, aquí Aquí No, aquí Esto es Los coeficientes Para un sexo Los machos En la granja AL Ahí está Eso es lo estimado Por el modelo Con los diferenciales De interceptos Diferenciales De pendientes Por granja Eso es Lo que hicimos Es emplear Esta ecuación Para obtener Una predicción En las siguientes Diapositivas Claro Para los machos De la granja AL Pero aquí No hay ninguna Distribución normal A la hora De hacer esta predicción No hay ninguna Distribución de nada Pero entonces El modelo ¿De dónde saca Ese Efecto aleatorio Para armar Lo estima Lo estima Joaquín No No los inventa Los estima Si tú escribes Ahora RANF De M2 Te va a dar Esos Esos coeficientes Estimados Esos diferenciales Lo que yo Entiendo Estoy equivocado Obviamente Es que Esa estimación Esa estimación Del diferencial Esa estimación Del intercepto Surge De una distribución Normal Con varianza O de biostándar Que es el que te da Los random effects No No Eso Eso que tú estás diciendo Se refiere A la granja promedio Entonces La ecuación De predicción Para una granja No muestreada Para una granja No muestreada No conozco Su diferencial De interceptos Su diferencial Dependientes No la conozco No la conozco Pero lo que sé Es que Esas granjas No muestreadas Podrían Estoy hablando De condicional Ahí entra la probabilidad Podrían tener Diferenciales Particulares Esos diferenciales Podrían Estar reflejados Perdón A través De esta distribución De los Potenciales Efectos Aleatorios De esas granjas No muestreadas Para las Sí muestreadas Conocemos Los valores Claro Entonces Ahí serían Muchos más Grados de libertad No No Olvídense De la cuenta De los grados De libertad Nadie sabe Hacerla No la van A sacar Ustedes Aquí Tampoco Ni yo Tampoco No cuenten Los grados De libertad Eso es lo Que no sabemos Hacer Por favor Ok Bien Bien Llego Bien Aquí están Las granjas En cuestión Bien ¿Tiene sentido Lo que acabamos De hacer? Lo que acaban ¿Se logra Interpretar El resultado? Sí Bien Lo que haríamos Sería mostrar El gráfico De las curvas Anteriores Que era la relación De los efectos fijos Eso es como Nuestro fuerte Del modelo Y después Podemos decir Que bueno Hay un efecto Pero que varía Entre granjas Varía enormemente Lo que sea Que tengamos En aleatorios Exactamente Esto es lo que tienen Como la relación Global Esto es lo que pasa En la granja Promedio Para cada sexo ¿Me siguen? Genial Esto es lo que En promedio ¿Qué es lo que pasa? En promedio Pasa esto Hay relaciones Entre las variables Sí, claro Mírelas Eso es lo que Predice mi modelo Además De todo esto Señor De la granja Promedio La granja Promedio Por supuesto No existe Nadie calcura Un promedio De las granjas O sea Granja promedio O típica No existe Es como el hombre Promedio No existe El hombre promedio Además de eso Que usted está viendo aquí Que eso representa La granja promedio Yo puedo obtenerle Lo que pasa Para cada sexo En cada granja O al menos Lo que predice Mi modelo En las granjas Muestreadas Tengo los coeficientes Tengo esos diferenciales Por granja Bueno Eso es Ya llego Ya llego Esto ¿Se entiende? Sí 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 ¿Qué? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que si usted Quiere criar venados O se ocupa De la sanidad De los venados Además de Preocuparse Del tamaño corporal Y de medir El sexo De cada animal Bueno Hay otras cosas Asociables En una primera impresión A granjas Que usted debe tomar en cuenta Porque hay tremenda variabilidad ¿De acuerdo? ¿Qué es? No sé Pero está asociado A la granja A la identidad De la granja Varía entre granjas En ese punto Entra como el conocimiento De la persona ¿No? Como Lo que nos dice Separar el factor granja Sí O ¿Qué es lo que sabemos De las granjas? Eso es otro problema Aquí no me dijeron Más nada Sino Hay granjas diferentes Bueno Eso es todo lo que puedo decir Y yo creo que es bastante ¿Estamos? Bien Residuales No se van a salvar de esto Y ahí termino Hacemos el segundo ejercicio Mañana Entonces Aquí yo mismo No puedo ver nada Entonces El comando Augment Como siempre Nos guardan Nuestros residuales En un objeto Que se llama Res M2 ¿De acuerdo? Sí De acuerdo Y luego Este comando Ya lo hemos hecho Tantas veces Este comando Simulate Residuals De la librería Dharma Va a ajustar Los residuales Cuantiles Aleatorizados Adecuados Para Validar este GLM ¿Me siguen? ¿Pueden hacer Estos dos? Sí Estas dos líneas Y luego Esos residuales Que acaban Ustedes de simular Frescos De la simulación Los vamos a transformar Apliando la Probability Transform Se llama La transformada De probabilidad Los vamos a transformar En Distribución En En Distribución Normal Para poder Utilizar Nuestro Cuckoo Plot Bien ¿Pudieron Hacer esto? ¿Sí o no? Bien Ok Sí ¿Pudieron Generar Ah bueno Y hay Las distancias De Cuck Bueno Eso lo vemos Después ¿Pudieron Generar Estos gráficos? ¿O muestro Los códigos Primero Y mi cómputo Todavía está pensando Para cargar Todos los gráficos Bueno Para la distancia De Cuck Hay que hacer Algunas cosas Especiales Ahora lo Lo explico Bueno Pero créanme Que los van a obtener Podemos mirar Mientras su computadora Piensa Podemos mirar La pantalla Es que parece Que se lo dice Contro Y miren Justo Corrió un script Que dice Como comentario No lo dan Porque tarda Si no lo leí Antes Bueno Entonces para eso En la pantalla Bien Paren Ok Y es esto Las distancias De Cuck Se requiere Para este GLM Mixto Con distribución Binomial Se requiere Utilizar Otra Una librería Que se llama Así Influence Punto Me Eso Lo encontré Después de mucho Buscar Bien Y permite Calcular Las distancias De Cuck Para las observaciones Y para las Granjas Esto es Para sacar Cada dato De la distancia Cada dato Del data frame O para sacar Todos los datos Asociados a una granja Y esto Tarda bastante Por eso les pedí Que no lo hicieron Ok Bien Bien Háganlo de noche Cuando estén en sus casas Si están aburridos Hagan esto Al menos a mí No me dejan tirar Los gráficos Porque eso Que tarda bastante Define el objeto Box Y después Me lo pide Y no lo pude Bueno Ok Para graficar Después Bueno Está bien Entonces Sáquenles Sáquenle Las distancias De Cuck De los gráficos A ver Estamos hablando De esto ¿No? Entonces Si ustedes No pueden generar El objeto Cuck .m2 Y el objeto Cuck .m2 .farm Porque tarda mucho eso Pues saquen Este objeto Cuck .m2 Y Cuck .m2 .farm Del Del comando Plot grid Y hagan los otros Gráficos ¿Me siguen? Ok ¿Se entiende? O sea No se queden Trancados ¿Se entiende Lo que estoy pidiendo O no? Avísenme Por favor Sí, sí Sí, Pablo Sí, sí ¿Pudieron? Bien Entonces Bueno Ya que está Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Amigos El Cuck Plot Para los residuales Son los mismos códigos De siempre ¿Se acuerdan? Sí Sí El gráfico De los valores Estimados Contra los residuales También es un poco De lo mismo De siempre ¿No? Sí Bien Ok Y esto Aquí estamos evaluando En un Cuckoo Plot Si nuestros diferenciales De interceptos Tienen distribución normal Y aquí Si los diferenciales De pendiente Tienen distribución normal ¿Bien? ¿Me siguen? Esto lo vimos ayer También Sí Ok En fin Lo que puedo confundirles Es este código Aquí de selección De valores Que aquí estoy seleccionando Para Los interceptos Y aquí estoy seleccionando Para diferentes De interceptos O sea Las pendientes Fue lo que no me acuerdo Quién Que está en Chile Me dijo ayer Del código Diferente significa esto ¿Me siguen? Sí Bien Ok Y Estos dos gráficos De la distancia de Cuck No los van a poder hacer Porque ese cálculo De la distancia de Cuck Tarda mucho Hay que ajustar el modelo Muchas veces Por eso tarda mucho Por eso les pedí Que no lo hicieran Entonces Si ustedes eliminan Los dos gráficos Que no pueden hacer A saber Cuck.m2 Y Cuck.m2.farm De aquí De esta línea De plot grid Abajo Van a poder hacer El resto ¿Me siguen? Sí Sí Claro Sí Bueno Vamos a ver El resto Entonces Aunque sea Bien ¿Pudieron obtener Al menos Los cinco Primeros gráficos? Sí Eso sí Bueno Los otros Tarda más tiempo Nada más Porque el cálculo Tarda más Eso es todo No es nada misterioso Bien ¿Les dieron Gráficos parecidos A los míos? Sí Sí Idénticos Bien El gráfico De los residuales Contra los valores Predichos ¿Qué opinan? Y Azar ¿Ven alguna tendencia? Viendo ese gráfico ¿Ven algún tipo De heterogeneidad Evidente? No 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 Bien El gráfico De los residuales Contra Los El valor De la variable Explicativa Longitud Estandardizada ¿Qué opinan De ese gráfico? Y si está dividido Según el sexo Claro Porque hay un sexo Más pesado Que el otro Exactamente Sí Nada que no sepamos Bien Los residuales Del modelo ¿Tienen ellos Distribución normal? Sí Bastante bien Me ajustan muy bien Si esto es bastante Si estuviera De frente a mí Te doy un golpe Esto es perfecto Estoy siendo escéptico Y utilloso Como he aprendido De usted Bien Ok Pero te daría Un golpe en la cabeza Esto es un ajuste Perfecto Maldita sea Nunca vas a obtener Algo así O más bien Te deseo que lo obtengas Bien Nuestros interceptos Saladatorios ¿Tienen ellos Distribución normal? Sí Sí Y nuestras pendientes Aleatorias ¿Tienen ellas Distribución normal? Sí También Sí Bien Ok Los otros gráficos Ustedes van a tardar más En hacerlo Pero confíen Que obtienen Obtienen estos De hecho Creo que puse dos veces El mismo gráfico Sí Puse dos veces El mismo gráfico Bien No hay nada Preocupante Bien Entonces Con estos residuales Apropiados Para Evaluar la calidad Del ajuste De este GLM Mixto Binomial ¿Qué concluyen? Model está bien Model está bien ¿No? ¿Son felices o no Con esta calidad De ajuste? Sí Sí Están felices Bueno Ok A mí me parece Que los residuos Tienen una leve Tendencia Sobre todo En el primer gráfico De ir hacia arriba ¿Los residuos De qué? ¿Este gráfico Arriba a la derecha? Arriba a la izquierda Eh Puede ser A ver Yo te sugiero Que mira Bueno En este tercio Inferior del gráfico Hay pocos datos Entonces No interpretaría mucho Tú me dices Que te faltan Algunos puntos Aquí abajo Claro Como que van En masa Hacia arriba Bueno Sí Puede ser Puede ser Sí Ok Pero si yo te doy Eso Si yo te doy Esas nubes de puntos ¿Tú imaginarías Ajustar una función Ahí? Visualmente hablando No 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 Bueno Es esa la evaluación Visual que hay que hacer Entonces aquí no estamos En pos de Pequeñas disparidades Estamos Estamos en pos de Grandes disparidades En muchos de los gráficos Entonces puedo aceptar O se puede aceptar Que lo que tú dices Bueno No hagáis En este extremo Superior derecho Faltarían residuales Puede ser Ok Sea Ok Digamos que este es mediocre Digamos Los otros cuatro gráficos Que están aquí O sea Este 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 Y este Yo creo que son excelentes ¿No? Sí Entonces Bueno Vamos a tirar todo en la basura Porque hay un elemento Modesto Admitamos Que no nos satisface En la parte superior Derecha De uno de los gráficos Bueno Yo creo que no ¿Se entiende? Sí Ok Es eso lo que quiero Que vean Yo creo que es razonable Porque cuando vimos El gráfico De los De los Las curvas Predichas Veíamos que había Mucha variación Entre Entre granjas Para un mismo valor Del N Y eso Nos hace pensar Que hay Diferencias entre las granjas O sea Que hay otras variables Que están influyendo En la probabilidad De parasitismo Entonces Cuando faltan variables Este Es Es razonable O Cuando faltan variables Importantes Es razonable Que los residuales No den Perfecto Super bien ¿No? Pero bueno Dado lo que tenemos Para meter en el modelo Bueno Esto es lo mejor Que se puede hacer ¿Es esto aceptable? Y yo diría que sí ¿Bien? Bastante aceptable Yo con esto Cierro Cierro las actividades Y me voy a tomar algo Como les propongo Que hagamos ahora Por nuestra salud Me parece bien De acuerdo Buenísimo Buenísimo Pablo Mani no puedo consultarte Ya va Ya va Antes de eso Antes de eso Antes de tu consulta Espera Stop Aquí quiero Miren Hay una parte De este largo práctico Que tiene que ver Con programación de R Esa generación De esas curvas Predichas por sexo Y por grana ¿Bien? Ustedes no tienen que hacer eso Todo lo que les estoy diciendo Es que si ustedes Aprenden un poquito Que no es mucho De programación de R Se pueden hacer Este tipo de cosas Muy sofisticadas E impresionantes Con esto Lo que les quiero decir Es que si ustedes No saben programar de R Y aprenden un poquito Pueden llegar bien lejos Para explotar Aún mejor Los resultados De Los modelos Que ajustan ¿Se entiende eso? Bien No les voy a Ni exigir Ni pedir Ni obligar Que nadie Aprenda a programar Un poquito en R Que básicamente Es manipular Data frames Es todo lo que es Este Pero me parece Que lo que uno Tiene para ganar Puede ser muy grande Cada uno Lo valorará Como desea ¿De acuerdo? Entonces Ya te doy la palabra Diego Calma Entonces Mañana hacemos El segundo ejercicio Prefiero ir lento Y bien Que rápido y mal ¿De acuerdo? Y si es necesario Recortamos en el último práctico De este De este tema No me importa ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Perfecto Diego ahora No, no Era Solamente para consultar Si mañana Después del práctico De la mañana Podía Juntarme con Con vos Para charlar Una cuestión De tus datos Si que es posible Un chiquito Claro, sí No, por supuesto Sin duda Miren Para que todos Me escuchen Algunos me han consultado Ya no me acuerdo Los nombres Lucas Y no me acuerdo Quién más Se me fue ahora El nombre De la chica Que trabajaba En San Juan Con los Insectos Necrófagos No me acuerdo Ahora el nombre Ana Ana, bien Perdón No me acuerdo No te veo Entonces Me han preguntado Cosas Entonces le dije Mire, sí, claro Si estuviéramos En presencia Podemos discutirlo En persona Nos sentamos En una mesa Con un papel Y un lápiz Y vemos Podemos hacer Por suma Es más difícil En el contexto Del curso Porque ya todos Tenemos Ustedes están Aburridos de mí Y lo entiendo Entonces Nos podemos sentar Aparte Entonces Yo qué sé O de noche O como dice Diego Entre la pausa De mediodía Si es corto O fuera del curso Ok Porque aquí Digamos En este contexto Ya siete horas De Zoom Todos tenemos La cabeza A punto de Humeando Licuada Bien Pero les ofrecí Esa posibilidad Al comienzo Y la mantengo ahora La quiero Quiero hacer Aún más explícita ¿De acuerdo? No porque quiera Vivir haciendo Consulting No, no es mi idea Pero es parte De lo que creo Que puede ser Un valor agregado Para ustedes De este curso Es más difícil Pero se puede hacer ¿De acuerdo? Gracias Muchas gracias Gracias Buenísima Buenas tardes Gracias 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 Hasta mañana Gracias Hasta mañana Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!